Sobreviví 100 días en la nueva región de Pokémon. Se acabó de descubrir una nueva región de Pokémon llamada Paldea. Un lugar con muchas nuevas localizaciones fascinantes, nuevos Pokémon, nuevos legendarios y mucho más. Conseguiremos pasar la Academia Naranja, lograr las 8 medallas de gimnasio, derrotar al Team Star y por supuesto ganar la Liga Pokémon. Para comprobarlo no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y activar la campanita para estar pendiente de este y muchos otros retos que se vienen al canal próximamente. ¡Seré un maestro Pokémon! ¡Vamos allá! Bienvenido al canal de León Picarón. Deja tu like, tu comentario y también tu suscripción. Sígueme en mis redes sociales, links en la descripción. Y activa la caca campanita en un simple botón. Y ahora prepárate porque empieza la función. Quédate a ver el vídeo si te ha gustado esta canción. La Academia Naranja. Donde el alumnado crece y madura mediante el estudio de nuestras tradiciones más antiguas. Sus puertas se abren ante ti para darte la bienvenida al mundo de los Pokémon. Permíteme que me presente, me llamo Clavel y soy el actual director de la Academia Naranja. Paldea se distingue por su exuberante naturaleza y sus fecundos y extensos parajes. Además, en esta región existen unas curiosas criaturas llamadas Pokémon. Su hábitat es de lo más diverso. Pueden verse en el mar, surcando el cielo, frecuentan incluso pueblos y ciudades. Los humanos y los Pokémon mantenemos una relación cordial y nos ayudamos mutuamente. Por ello, el objetivo de la Academia Naranja es estudiarlos a fondo para comprenderlos mejor. En ella se reúnen personas provenientes de todo el mundo dispuestas a aprender conjuntamente. Y como buenos entrenadores que son, combaten con sus Pokémon para volverse más fuertes. Nuestro currículo abarca diversas asignaturas para exprimir a fondo el potencial del alumnado. En esta Academia podrás hacer amigos, conocer Pokémon y redescubrirte a ti mismo. El claustro de profesores y un servidor estamos deseando verte pronto en la Academia Naranja. Bueno, 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 bueno. Momento de levantarse ya, que llevo un rato muy pero que muy largo leyendo y tengo que ponerme en marcha. Vamos para allá. Vale, vale, vale. Aquí tengo mi mochila, mis cositas. Mi precioso... Aquí me podría dormir. Aquí un enorme peluche de Skowet muy achuchable fabricado con un material suave y de calidad. Y aquí el mapa de mi España... Digo, de Padlea. Padlea, Padlea es la región. Padlea, viva Padlea. Todo en orden por aquí. Ciudades, oh Dios mío. Oh, 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 oh. Hay programas Ciudad Meseta. Oh, suena bastante interesante. En fin, no me queda otra más que bajar abajo a ver qué diablos se cuece por mi casa. Oh, vaya, vaya. ¿Dónde vas tú, pequeñín? ¿Dónde planeas meterte? A ver, que no se escape. Aquí estás, ¿eh? Ay, qué lindo eres. La verdad es que me dan ganas de apretarte mucho esos mofletes. En fin, hombre, mamá. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, León. Anda, si hasta te has puesto el uniforme ya y todo. Claro, como hoy es tu primer día en el cole nuevo, pues a mí me hace tanta ilusión como a ti, fíjate. Pero creo que te has dado demasiada prisa, cariño. Justo acaban de llamar de la academia y han dicho que no vayas todavía. Al parecer tendría que haber llegado algo muy importante que te hace falta para matricularte, pero ni rastro por ahora. No, no me digas. Vaya, llaman a la puerta. Uy, ¿será eso que tenía que llegar? Venga, sal a ver quién es. Marchando, mamá. Uf, espero que sí, ¿eh? Porque tengo unas ganas terribles de empezar la academia, de mi sueño de convertirme en un maestro Pokémon y no puedo esperar más. Con permiso, tú debes de ser León si no me equivoco. Espero que disculpes la tardanza del proceso de matriculación y que no me haya presentado como es debido por otro lado. Me llamo Clabel y soy el director de la Academia Naranja. ¿El mismísimo director ha venido a visitarnos? Al fin y al cabo, debo hacerme responsable de las tropezas en las que incurla mi academia. Tome, aquí tiene toda la documentación para los nuevos alumnos. Muchas gracias, no hacía falta que se molestase, pero ya que está aquí, ¿por qué no se queda a tomar algo? Tampoco quiero molestar. Cariño, me gustaría preguntarle unas cosillas al director. ¿Por qué no vuelves a tu cuarto y terminas de prepararte para salir? Seguro que te harán falta la bolsa y el gorro. Pase por aquí, por favor. Bueno, usted gana. Adiós, señor Clabel, madre mía. Bueno, mientras mamá toma algo con él, será momento de prepararme. La verdad es que tenía unas ganas terribles de ir a la escuela. No puedo evitar ese hype por la Academia Naranja. Así que vamos, voy directamente a por mi bolsito y mi sombrerito. Ahí está, facherísima bolsa, facherísimo gorro, aunque parezco un poco un pringadito, la verdad. Parezco un poco un guiri que viene a sacar fotos a España. Pero bueno, ya le daré una vuelta a todo eso. Vale, aquí puedo ver la bolsa, tengo diferentes opciones, un poco todas las cosas que vaya consiguiendo en mi viaje. Perfecto, todo parece estar en orden, así que mamá, voy para abajo. Tengo que empezar ya la Academia Naranja, me muero del hype. Ya estoy aquí. Ajá, veo que ya lo tienes todo listo. Ahora sí que no cabe dudar de que eres un alumno más de mi Academia. Oh, un momento. Pero bueno, si puedes saber dónde tengo la cabeza. Se me ha olvidado entregarte lo más importante. Me parece más adecuado hacernos fuera. Solgamos si sois tan amables. Por supuesto, señor Clavel, ya voy. ¿Qué es eso tan importante que te tiene que dar? Hámonos prisa y acompañémoslo afuera. Ah, sí, ya voy mamá, ya voy. No me metas caña, es que yo también tengo ganas de empezar, pero es que esto está siendo todo demasiado precipitado. Wow, 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 qué buen día hace. La verdad es que esto pinta increíble, ¿eh? Listo para emprender mi aventura, por supuestísimo. Salid, pequeñines. Hola, qué diablos. Esto, oh, Dios mío, son los tres Pokémon regionales. Quaxley, Fuecoco y Esprigatito. Qué locura. A todo alumno que se matricula en nuestra Academia se le hace entrega de un Pokémon. Así que diga a la hora de que eliges a uno de estos tres para que sea tu compañero. Este es Esprigatito, el Pokémon de auto-planta. Aquí tenemos a Fuecoco, el Pokémon Fuegodrillo. Y por último, he aquí a Quaxley, el Pokémon Papito. Los tres son muy afectuosos, tanto que no suelen querer ni separarse de mi lado. Oh, Dios, ahí vienen. Qué bonitos son. Hola, chicos, ¿cómo estáis? Suis muy lindos. Eh, mire tú por dónde. Parece que ha sustitado su curiosidad. Me encantaría quedarme a esperar el Pokémon Genial mejor, pero va siendo hora de que emprenda la marcha hacia la siguiente visita. Estaré en Dacasarerito. Piénsalo con Koma y ven a buscarme cuando te hayas decidido. Hasta nuestro próximo encuentro. Eh, señor Clavel. Madre mía, esto es increíble, mamá. Qué buenos modales tiene el director. Hay que ver. Ahora tienes que elegir uno de entre estos tres. Qué difícil, si son todos una monada. Ya puestos, ¿por qué no te los llevas a todos de paseo para ver qué tal? Así podrás conocerlos a fondo. Y toma un regalo de mi parte para empezar el curso con ganas. Oh, mamá, el Smart Rotom. Muchas gracias, mamá. Me lo quería comprar por Navidad. Y sabía cómo. Directito al bolsillo de objetos clave. Un móvil inteligente de última generación en cuyo interior se haya un Pokémon en llamada Rotom. Cuenta con una buena variedad de aplicaciones útiles. Me encanta. A ver qué ponen las instrucciones. Si te pierdes, ya sabes. En el botón y podrás hacerlo todo. Parece que con eso puedes abrir el mapa porque seguro que te resulta muy útil. Cuidadito con perder lo que se te caiga, ¿eh, mi niño? Venga, en marcha. Hasta luego, hijo mío. Te quiero. No te mueras por vos. ¿Qué? No, mamá. Ay, qué dramáticas son las madres siempre. Bueno, bueno, bueno. Sois muy lindos, Esprigatito, Quaxley, Fuecoco, y no sé con cuál quedarme. Estoy bastante dubitativo al respecto. Ya sé, y si damos una vuelta y veo cuál de los tres congenia mejor conmigo, de esa forma seré mejor, más capaz de averiguar cuál es mejor para acompañarme en mi viaje. La verdad es que me gustaría quedarme con los tres, pero bueno, teniendo en cuenta que eso no se puede, no me queda otra. Así que, chicos, ¿listos para dar una buena paseada y una buena aventura y ver cuál de los tres se queda conmigo? Ay, Esprigatito, Fuecoco, Quaxley. Veamos quién es el elegido por mí. Los siguientes días estuve dando una vuelta por Pueblo Calif, tratando de ver con quién formaba mejor un vínculo, si con Quaxley, con Fuecoco o no Esprigatito. La verdad es que la gente que había por ahí también era bastante amable y me ayudaban mucho a averiguar todo lo que necesitaba para seguir emprendiendo mi viaje. Ay, bueno, Fuecoco, Quaxley, Esprigatito, la verdad es que han sido unos días maravillosos con vosotros. Lo he pasado muy bien y me encantaría quedarme con los tres, pero por desgracia tengo que elegir a uno, así que le comunicaré mi decisión al profesor. Aunque no quiero, no quiero. En fin, bueno, ya estamos aquí. Uh, la verdad es que bonita casa, el profesor maneja, ¿eh? Eh, ¿dónde os habéis metido, chicos? Oh, vale, ah, vale, claro, ahora parece que llega el momento. Fue Axley tan presumido como siempre y muy lindo, la verdad. Esprigatito, también es muy lindo. Quedan hasta abrazarlo y de casarme con él. Y Fuecoco ahí con una naranja. Bueno, la verdad es que no la quemes, no la quemes, Fuecoco, ¿no? Eh, qué diablos. Eh, ya, sí, pero yo ¿para qué te digo nada, tío? ¿Eres el entrenador de peque? Pues no es el caso, ¿no? León todavía no ha elegido a su primer Pokémon. Le pregunto a cuál de ellos te corresponderá tal o no. Oh, claro, ahora es el momento, maldita sea. Buenas, no nos conocemos, ¿no? Maya, ciertamente no te has dormido en los laureles. Director, no me diga que... En efecto, este es León, el club alumno que se incorporará hoy a la Academia. Ya sabía yo, y encima somos vecinos, ¿no? He visto que os acababais de morir y eso, así que tenía mucha curiosidad por conocer. Yo me llamo Mencía, esta es mi casa, aunque ahora vivo en la residencia de la Academia. Un placer conocerte, vecino. Vamos a hacer buenas miras, ¿a que sí? Eh, por supuesto que no. Bueno, sí, sí, sí. Bueno, Mencía, o sea, no sé si eres guapo. O sea, no, sí, no, o sea, sí, sí. No, no, ¿cómo, no? ¿Cómo que no? No, nervioso, no, yo... Vaya, vaya, te has puesto nerviosito, ¿eh? Se ve que me he emocionado de más y te he intimidado. Mencía, además de ser la del grupo de los estudiantes, es una encenadora magnífica que incluso ha alcanzado el rango de campeona. Si no hay nada que me guste más que un buen combate Pokémon, ¿echamos una hora o qué? No hace falta precipitarse, visto que vais a ser compañeros de clase, tendréis todo el tiempo del mundo para enfrentaros y conoceros mejor. Espera, espera, ¿qué vamos a estar en la misma clase? Pues te vas a tratar de combatir contra mí, avisado que da. Bueno, León, me ha llegado la hora. ¿Sabes ya qué Pokémon quieres convertir en tu compañero? Ay, maldita sea, este momento yo, yo... ¡Me voy, me voy a casa, me he dejado algo! ¡Vamá, espérame! Oh, no, no, eh... Vaya, sí, claro, tengo que elegir un... Sí, sí, lo sé, Mencía, lo sé. A ver, la verdad es que sois los tres increíbles y maravillosos y he compartido unos días fantásticos a vuestro lado, pero... Tras pensarlo mucho, creo que el que más me gusta de los tres... Es que es muy complicado, pero... A ver, Esprigatito, tengo que decirte que lo he pasado genial a tu lado. Eres un gran Pokémon tipo planta, pero no creo que puedas ser el compañero más... O sea, lo siento, Esprigatito, de verdad. Y, Kwexly, tú también eres muy bonito, un buen Pokémon, pero es que no me gusta mucho la ducha, entonces, sintiéndolo mucho por vosotros dos, creo que me quedaré contigo, pequeñín. Fuecoco. Sí, Fuecoco, quiero... Quiero que tú seas mi compañero. Este es Fuecoco de tipo fuego. Las ardientes chispas que esparcen abrazan cualquier planta que se le ponga por delante. Eliges a Fuecoco el Pokémon de tipo fuego... Sí, por supuesto que sí, Fuecoco, quiero que vengas conmigo. Vamos, bienvenido al equipo. Ay, qué bonito eres y qué juguetón, ¿eh? Pero no, prométeme que no te vas a comer más cosas quemadas, ¿eh? Diría que Fuecoco será encariñado contigo. Confío en que cuidarás a tu primer Pokémon como se merece. Y como no podía ser de otra forma, necesitarás su propio Pokémon. Wow, 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 vale, vale, para adentro, Fuecoco, bienvenido. Así que has elegido a Fuecoco. Pues te pego un montón, la verdad, seguro que formáis un equipo increíble. ¿Puedo quedarme con uno yo también, directo? ¿Cómo? ¿Acaso no decidiste uno cuando ingresaste en la Academia? Pues no, resulta que en aquel momento tenía otro Pokémon al que cuidar, pero ahora me gustaría empezar a criar uno nuevo para ir a la par con Leo. Entiendo, es un sentimiento admirable desde luego. Muy bien, te doy permiso para que elijas una y así empieces desde el mismo punto de partida que Leo. Muchas gracias. A ver si tú has elegido a Fuecoco, yo me quedo con este y ya verás que bien lo pasamos a Esprigadito. Pues ahora que ambos tenemos un Pokémon es hora de pasar al combate, ¿no crees? Espero en la playa que hay más abajo, ven cuando estés preparado. Madre mía, sí, sí iré, sí iré, madre mía, qué enérgica es Mencía. A Mencía le apasionan los combates Pokémon como acabas de observar. Con motivo contra ella te ayudará a estrechar lazos con tu loro compañero, así que no dudes en aceptar su reto. No lo dudaré y aceptaré su reto. Así que venga, pongámonos manos a la obra, tengo que ir directamente a por Mencía. Pero antes me gustaría ver, ¿Fuecoco? Te veo genial, no sé muy bien cómo sacarte aún de la Pokéball, pero bueno, ya lo averiguaremos todo, no te preocupes, Fuecoco. Vamos directamente a la playa, tengo que luchar con Mencía y demostrarle de lo que soy capaz. Vas a flipar, Mencía. Hey, aquí estoy. Ya te he visto, Mencía, ¿qué pasa? ¿Te crees que soy ciego? Ciego te vas a quedar tú de la paliza que te voy a meter. Cualquiera que lleve consigo un Pokémon puede ser entregador y es nuestra responsabilidad como tal es hacer que combatan para sacar todo su potencia. ¿Todo listo para el combate, Leo? Listo, Mencía, te voy a hacer morder el polvo. Ay, ay, no te hagas de rodar, quiero ver cómo te las gastas. Estupendo, veamos, en este combate voy a elegir a... Calma, Mencía, procura no extraderte, recuerda que este es el primer combate Pokémon de Leo. Uy, jeje, menos mal que me lo ha dicho, porque sin pensar iba a sacar a uno de mis Pokémon de siempre. Pues allá va, es hora de que este pequeñín haga su debut. Vaya sobrada esta tía, le voy a meter una paliza a la cochina, esta vas a ver tú. Va a ser un combate de lo más productivo en Llamerá. Por supuesto que sí, Mencía, veamos de lo que eres capaz. ¿Me desafías con Esprigadito? Vale, vamos allá. Adelante, Fuecoco. Mencía no sabe todo lo que yo conozco acerca de estas criaturas, así que está un poco perdida. Vale, Fuecoco, por supuesto, sé cómo luchar, sé cómo hacer esto. Uy, ya tienes ascuas, esto va a ser pan chupado. Fuecoco, adelante, ¿cómo follaje? Vale, resiste, Fuecoco. Es un buen golpe, pero no es muy eficaz al ser tipo planta. ¡Ve con ascuas! ¡Vamos, gran ataque, Fuecoco! ¡Ya casi lo tenemos! Muy bien, es tipo planta, es débil contra es tipo fuego, parece que has hecho los deberes. Que si he hecho los deberes, no sabes todo lo que cargo a mis espaldas de Pokémon. Y para rematar, ni siquiera nos hacen falta más ascuas. Arañazo, eso no es nada, resiste, Fuecoco, y remata con placaje. ¡Vamos! Así se hace, Fuecoco, Esprigadito debilitado de una. Mencía ha perdido, Uyuh, ha subido de nivel. Muy bien, Fuecoco, esta es la primera de muchísimas victorias. Caray, qué bueno eres. Toma 300 pavos para las rolitas. No esperaba que ofusas a donar tu primerísimo combate, tienes más maña de lo que imaginaba. Vas a volverte muy fuerte, te lo digo. Vamos a echar otra vez, quiero ver una táctica diferente. Mencía, ¿no ves que León y Fuecoco están agotados? Ay, me he dejado llevar otra vez, perdonadme. Ay, no te preocupes, Mencía, ya echaremos la revancha. Así me gusta, te tomo la palabra. Me alegra que des congeniado también, a pesar de que se acabáis de conmover. Confío en que con el dolor contra el gode campeón, al ensinuelo has todo lo que tenga que saber. Por supuesto, Flabé. Ahora que lo pienso, ya lo que te hará falta será que vas a recibir tu primer Pokémon. Se trata de una aplicación para tu móvil. Préstamelo un segundo si no te importa. Señor, yo, Ben, eso se lo tengo que decir, yo, yo me encargo, Ana. Y, y hasta ahora puedes consultar la Pokédex en tu Smart Rotund, Ana. En la Pokédex se registran automáticamente los Pokémon que vas a capturar. Es una aplicación indispensable para cualquier entrenador. Además, la Creofinio, el tutor de nuestra clase. Ay, en mis tiempos, las Pokédex eran más que cuadernos que íbamos rellenando a mano. Desde luego, vinimos radiadas de todo tipo de comunidades ahora. ¿Y qué, jamás o qué horror? No me lo tiró ni imaginaba. Compré no te hará, pero sin embargo, por mucho que cambien los tiempos en el encuentro con los Pokémon, siguen resultando la experiencia igual de maravillosa. No me cabe duda de que conocer a multitud de Pokémon nos ayudará a crecer y madurar. Es mi rosa al máximo para completar la Pokédex. Bueno, Ben, ya, tenemos un dos que tratar con tus padres, así que debéis disculparles. No te informas, me harías el favor de llevar a León hasta la Academia. Por supuesto, yo me encargaré, profesor, no te preocupes. También me emplearía el fondo con la Pokédex. Hablando de Pokédex, tú debieras captar a ningún Pokémon salvaje, ¿verdad? Venga, te enseñaré cómo se hace. Y luego directos a la Academia, vamos. Los siguientes días estuve dando vueltas y paseos con Fuecoco, enseñándole todos los movimientos que podía y fortaleciendo muchísimo mi vínculo con él, de tal forma que juntos fuéramos uña y carne inseparables y capaces de enfrentar cualquier peligro juntos si éramos capaces de unirnos como un gran entrenador y un gran Pokémon dispuestos a todo. Además, Melcia me estuvo explicando cómo funcionaba todo en los alrededores, cómo de tranquilos o agresivos podían ser los Pokémon, cómo funcionaba todo y por supuesto me dio una pequeña lección de cómo podría capturarlos, además de 5 Pokéballs, para que yo hiciera lo suyo una vez tuviera la oportunidad. No, la verdad es que no quiero ponerle ningún mote a la Chonky, vaya, bienvenido al equipo, primer Pokémon que capturo, esto es una locura. Y va directito a la Pokédex, vale, ya estoy registrando unos cuantos, esto va bastante mejor. Toma ya ahí encima la primera. Mi puntería es bastante mala, no te creas, ya me debes algún consejillo otro día, las Pokéballs no son infalibles ni mucho menos, así que te recomiendo que siempre llevas varias encima por si acaso, toma unas cuantas más. Madre mía, 10 Pokéballs más, con esto tengo 14, gracias, Mencia. Directitas al bolsillo. Por supuestísimo, Mencia, hora de inaugurar mi gran viaje por todo lo alto, esto es maravilloso. Vale, ahí veo otro lechonk, muchísimos lechonks por estas zonas, ¿y eso de ahí qué es? Oh vaya, parece que hay una Pokéball, ¿qué diablos contiene? Oh, una Pokéball, claro, una Pokéball contiene una Pokéball, tiene bastante lógica. Por aquí hay más lechonks y más lechonks, y esto de aquí otra Pokéball. Vale, esta vez contenía una poción en su interior. Lechonks y más lechonks, ¿y eso de ahí arriba? Vaya, no sé qué Pokémon es, solo hay una forma de averiguarlo, ¡adelante! Vaya, es un Pokémon un tanto extraño, Fuecoco, tenemos que acabar con él. Tarúntula. Adelante, Fuecoco, vamos con Asquaz. Muy bien, Fuecoco, vamos a capturar... Oh, vaya, Fuecoco, te has pasado un poquito. Tarúntula debilitado, vaya, es que Fuecoco estás bastante mamado, ¿eh? Vale, Tarúntula, además tengo un poquito de hilo de Tarúntula. Vaya, por aquí hay Hopips. No está mal, creo que me voy a centrar en intentar conseguir toda la Pokédex a la par que forma un equipo Pokémon lo suficientemente apto. Así que vamos allá, Fuecoco, tenemos que capturar a este Tarúntula. Parece fuerte. Vale, vamos allá, esta vez unas Asquaz creo que no lo debilitarán al ser nivel 4. Vamos, ve con Asquaz, Fuecoco, grango. Vaya, por Dios. Me da que no vamos a capturar un Pokémon en la vida, ¿eh, Fuecoco? Y encima, bueno, por lo menos va subiendo de nivel. Y has aprendido un nuevo ataque, eso está genial. Vale, tengo una idea, vamos a por ese Tarúntula, pero con Lechonk. Adelante, Lechonk, vamos a por ese Tarúntula. Podemos hacerlo, tenemos que capturarlo, sea cual sea el precio. Vamos, Lechonk, ve con placaje. Es más fuerte que tú, pero yo confío en ti. Uy, también conoce placaje, un buen Pokémon sin duda. Pero no estará mal para empezar a formar un equipo. Sigue con placaje, Lechonk. Y disparo de mora, aguanta, Lechonk. Vamos, un placaje de nuevo. Ahora él es más veloz que nosotros. Pero no te preocupes, Lechonk. Ahí, buen golpe. Yo creo que ya lo tenemos a tiro de piedra. Así que adelante, Pokémon atrapa a ese Tarúntula. Vamos, vamos, vamos. Sí, conseguido. Vale, perfecto, Tarúntula atrapado. Muy bien hecho, Lechonk, has luchado espectacularmente bien. Nivel 4. Perfecto, una bola de hilo que le rodea al cuerpo. Es bastante elástica para repeler a las guadañas. Increíble, Pokémon. Directito a la Pokédex. Vamos ampliando. Poco a poco esto va mejorando y es increíble, la verdad. Veo más objetos por aquí. La verdad es que este mundo parece apasionante. Qué ganas tengo de seguir explorándolo. Vale, por aquí tenemos otra Pokéball. La verdad es que hay bastantes por aquí tiradas. Los entrenadores parecen un poco cafres dejándoselas aquí olvidadas, la verdad. Vamos, Pokéball, para adentro. Genial, una super poción. Estas vienen bastante mejor que las pociones convencionales. Espera, por aquí había visto unos Hopips. ¿Dónde se han metido? Por tardar demasiado ya he perdido la oportunidad. Maldita sea. Bueno, de lo que seguro que no he perdido la oportunidad es de conseguir este objeto de aquí. Vamos por arriba. Ahí está. Un Revivir. Este sí que me vendrá bastante, bastante bien. Veo bastantes tipos de Pokémon por esta zona, lo cual me gusta bastante. Voy a conseguir todas las cosas que pueda por aquí. Mientras voy viendo la increíble variedad de Pokémon que hay. Es una locura. Vale, por aquí arriba puedo ir muchísimo mejor. Y puedo conseguir este objeto. Un caramelo raro para subir un nivel de golpe. Sin duda una gran adquisición. No, Lechonk, no quiero luchar. Fue Coco, demuéstrale de lo que somos capaces. Anda. Ve con ascuas, fue Coco, vamos. A la venga, Lechonk a tu casa, crack. Es que no se tenía que haber metido con nosotros, eh, fue aquí. Está clarísimo. Pero bueno, al menos nos llevamos unos pelitos de Lechonk. Vale, Mencías, gracias por curarme un poco los Pokémon. Vale, ahí vi otro objeto escondido y voy a ir directamente al faro. No tenemos tiempo que perder. Vamos directamente para allá. La verdad es que este mundo parece precioso. Parece realmente hermoso y muy bonito. Los Pokémon que lo habitan también son increíbles. Esta región creo que va a estar bastante bien de explorar. Otra poción. Veo más objetos. Oh, vaya, cuántos pequeños Pokémon. Son, parecen Fletchlings. Tener uno de estos podría ser una buena idea, la verdad. Y solo hay una manera de capturarlos. Adelante, fue Coco. Tenemos que tener un Fletchling en nuestro equipo. Vale, si mal no recuerdo, evoluciona a un tipo fuego volador, la verdad. Probemos ese nuevo ataque llamado Cannon. Adelante, fue Coco. Uh, vaya, un gran golpe fue Coco. Estoy impresionado. Vale, intentaremos bajar su velocidad un poco más. O sea, su ataque, o sea, su... No, espera, Cannon otra vez. No, fue Coco. Vas a acabar con él. No, Fletchling. No, maldita sea. Fue Coco, la has liado, tío. Creo que mejor que luche Lechon contra los Fletchlings. De hecho, se me han escapado todos, maldita sea, con las ganas que tenía de atrapar todos los que pudiera. Vale, por ahí un Skateburg. Otro Hopi. Vale, vale, bastantes novedades. Bastantes Pokémon que yo creo que voy a ir más con cuidado capturando. Los Hopips. Es una gran raza, pero de momento no me interesa un Hopip aún. Y este de aquí, qué pequeño Pokémon tan curioso. Nivel 5, veamos de lo que es capaz. Me interesaría tener este Pokémon en el equipo. Parece fuerte a priori. Adelante, Lechonk. Paumi, podemos con él. Gruñido. Ah, maldita sea, el ataque de Lechonk va a bajar bastante. Lechonk, aunque tu ataque baje, tienes que mostrarte fuerte. Vamos con Placaje. Mantente firme, Lechonk. Paumi, Impactueno, como es tipo eléctrico. Placaje. Vale, vale, necesitamos ese Pokémon. Un tipo eléctrico daría muchísima versatilidad al equipo. Aguanta ese arañazo, Lechonk. Vamos con Placaje de nuevo. Vamos. Cómo necesidad estática incluso. Es un gran Pokémon con una gran habilidad. No puedo esperar más, Lechonk. Necesitamos capturarlo como sea. Pokéball, atrápalo. Vamos, vamos, vamos. Sí, capturado ese Paumi. Perfecto, has luchado muy bien, Lechonk. Además, subes de nivel. Y aprendes voz cautivadora. Muy bien, Lechonk. Paumi, como las bolsas de su mojía están poco desarrolladas, genera Tricía frotándolas con las almohadillas de sus patas delanteras. Qué pedazo de incorporación. Vale, vale, poco a poco estamos formando un pequeño equipo. Luego tendré que ver qué Pokémon puedo liberar o cuáles se deben quedar. Ya veremos. Pero ahora sí que sí, momento de ir directamente al faro. No tenemos ningún tiempo que perder. Ahí está el faro, nuestro destino final. Pongamos rumbo ahí. Oye, ¿cuántos Pokémon has conseguido ya? A ver, a ver, ¿has capturado? ¡BREDAR! ¿Qué, qué, qué ha sido eso? ¡BREDAR! Es la primera vez que hay un salido como ese. Puede que han de cerca un Pokémon súper fuerte. No vas a echar un vistazo a León. Hay que averiguar de dónde procede el Grig. Cerca de que hay una ruta bastante perigosa. Así que si la veis, ni se te ocurra entrar. Y ten cuidado para el campilado. No vayas a caer. Que los Smarrotón tienen una función de seguridad. Pero es mejor prevenir que curar. Eh, vale, lo tendré en cuenta, Mencía. ¿Qué diablos el origen del grito extraño? ¿Será por aquí? Vale, vale, a ver, tengo que echar un ojo. Hola, algo por aquí. ¿Qué está pasando? Veo, veo algo. Espera, voy a centrarme. Justamente parece que viene de aquí abajo. A ver, ahí abajo. Vaya, ahí está. Se puede ver la playa, una palmera, un Pokémon legendario, dos... ¡Eh, qué diablos! ¿Cómo parece reventado con dos pequeños hundurs? ¿Qué ha pasado ahí? ¡Oh, Dios! ¡No, no, 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 no! ¿Es Skoraidon el Pokémon legendario de Paldea? ¡Oh, no, 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 me caigo! ¡Oh, oh! Vale, menos mal. Gracias, Pokerroton. Me ha salvado la vida. Que los hundurs se van. ¡Oh, no! ¿Fue, Coco? ¿Estás listo para la batalla? Eh, Lechonk. Bueno, tú mismo, Lechonk, adelante. ¿Es posible que tengamos que luchar contra él? Vamos a ver. ¡No, no vuelvas! ¡No vuelvas! Espera un momento. Está totalmente reventado. ¿Qué te pasa? Está tan débil que no puede ni levantarse. Eh, toma, te puedo dar el bocadillo que me dio mi madre. Yo no tengo hambre aún, así que... No sé, igual te gusta, Coradion. Eh, sí, pruébalo, dale un bocado. Por favor, y no me mates, ni me comas, ni me muerdas, ni me hagas nada. Ahí lo tienes, ahí este jamoncito rico. Lo ha hecho mi mamá con mucho cariño. Venga, no lo huelas tonto. ¡Uy, vaya bocado tú! Casi me comes la mano. Que estaba rico, es que mi madre hace unos bocatas que lo flipas. Ojo, parece que ya te encuentras un poquito mejor, ¿eh? Madre mía, impones demasiado. Eres, eres majestuoso. ¿Cómo has llegado hasta aquí? Algo horrible, seguramente... Oh, la cueva. Eh, vas para la cueva, supongo, ¿no? Eh, bueno, eh, sí, gracias. Adiós, eh, un abrazo. Eh, tengo que salir de aquí. Yo como... Eh, bueno, que te vaya bien, ¿eh? Ha sido un placer, ¿eh? No, no te vuelvas loco, no te vuelvas loco. Oh, Dios, ¿qué hace? ¿Qué le pasa? Madre mía, qué poder. Oh, oh, bueno, creo que hasta aquí he llegado. Padre nuestro que estás en los cielos santificados. Sea tu nombre, que hagas tu voluntad. De la enfermedad, como en la pobreza, como en la salud, como en la enfermedad, como en todo. Madre mía. El poder de uno de los Pokémon legendarios de Paldea en su esplendor. Madre mía, ¿pero qué le ha echado mi madre al bocadillo? Esto es increíble. Eh, somos colegas, ¿verdad? Brothers from another mother. Bueno, parece que ahí va. Adiós, Coradion, Coradion. Adiós, sí, yo, adiós. Madre mía, ¿qué diablos acaba de suceder aquí? Vale, no tengo tiempo que perder. Tengo que entrar a la cueva. Es lo único que puedo hacer. Coradion. Eh, ¿me prometes que no me vas a pegar, ni a matar, ni a hacer nada en toda la gruta caleta? Yo te sigo, ¿vale? Pero por favor, no hagas nada raro. Necesito, necesito salir de aquí. Los siguientes días estuve en toda la gruta caleta, tratando de investigarla y de ver qué podía hacer este Pokémon legendario por mí. Ya que yo le había ayudado de cierta forma, quizá él ahora me lo devolvería. La verdad es que era un lugar realmente increíble, apasionante, muy grande. Y por suerte Mencía me acabó encontrando, por lo que pude salir de la cueva después de haberla investigado y haber descubierto que era un sitio bastante, bastante extraño. Bueno, amiguito, momento de salir, ¿verdad? Deja que vaya un momento a por este objeto, ¿vale? Solo es eso. Una Pokéball. Oh, qué bonito Pokémon. Pero no sé si es el... Oh, Dios, un Hundum observando toda la escena. Parece que los Hundums son habituales de estas cuevas. Sí, ya voy, ya voy. Perdón, perdón. No quiero hacerte esperar ni perder el tiempo, ¿eh? Es que hay pociones por aquí tiradas y oh, un Diglett. Perdón, yo ya voy, ¿eh? Ya voy todo en orden. Todo guay y todo. Sí, 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 todo bien. Estoy siguiendo. Espera, hay otro objeto, hay otro objeto. Madre mía, esta cueva es increíble. Llevo días investigándola y aún no he terminado por completo. Vale, ya casi estamos. Oh, Dios, ¿cuántos Hundurs? Como se pongan a hacer lanzallamas, estamos perdidos, ¿eh? Eh, Coradion, creo que no tienen muchas ganas. ¡Oh, Dios, qué haces! Bueno, sí, creo que no van a volver en su vida. Buena táctica, muy buena. Yo me llevo este revivir de aquí, como que los Hundurs tienen... Vale, vale, no te preocupes, Mencía. Parece que ya estamos acercándonos al final, ¿no? ¿Qué diablos hay como hojas aquí? Vaya cueva más increíble. Eh, cuidado, ¿cómo vamos a hacer para pasar esta piedra? Parece muy resistente. Eh, no he dicho nada. León, he visto algo moviéndose, ten mucho cuidado. ¿Qué has visto, Mencía? Yo solo estoy aquí con mi querido amigo legendario. Detrás de ti. Oh, Dios, es el Hundum de antes. No, 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 no. No, no, no puedo luchar contra él. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Es muy superior a todos mis Pokémon. Vale, Lechonk, adelante. Esto va a ser complicado, Lechonk. Además, es nivel 40 y estás paralizado. Vamos, ve con placa... Oh, no, tritura, no. ¡Lechonk! ¡Lechonk, no! ¿Qué diablos ha pasado? Lo ha reventado de un golpe o no. Este Hundum es demasiado fuerte. Por favor, necesito ayuda. No, no puedo contra él. ¿Eh? ¿Qué diablo? ¡Madre mía, qué vergaso, niño! Pero, 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 estás mamadísimo. Oh, Dios mío. Parece que Hundum no se deja amedrentar de ninguna forma. Ni él, ni todos sus Hundurs. Oh, oh. Esto no me gusta nada como pinta. Creo que estamos un poco perdidos, ¿eh? No parece que haya forma. Madre mía, siguen saliendo Hundurs. ¿Qué diablos? No sé qué voy a hacer. Coradion, si te ocurre algo. Tenemos que... Oh, Dios, oh, Dios. Coradion, ¿qué haces? Sí, ahí arriba. Por favor, por favor. Coradion, tenemos que subir ahí. En realidad, ni siquiera sé si te llamas Coradion. Lo vi en un libro, pero... Muchas gracias. Voy a echar la pota si me sueltas ahora mismo, ¿eh? Ay, Dios, qué mareo, chaval. Madre mía. Qué control. Poco más si no lo cuentas, ¿eh? Eh, ¿a dónde vas? Oh, Dios. Creo que va a empezar el apocalipsis de los Pokémon. No tengo ningún tipo de duda. ¿Eh? ¿Cómo, cómo se ha vuelto a debilitar? Oh, no, ¿estás bien? Pobre, parece agotado. Habrá usado toda la energía que le queda. A todo esto, ¿qué especie de Pokémon será? Me recuerda un poco a Ciclizar, pero es el primero que veo con esta pinta tan rara. Además, ha cambiado de aspecto así como si nada es normal. Deberíamos preocuparnos. Tal vez sí, tal vez no. Yo creo que es un Pokémon legendario, ¿eh? Pero es que tampoco me conozco muy bien los de esta región. Vamos, que estás exactamente igual que yo. Pero lo pasado de combate te has marcado antes, ¿no? Ese Pokémon y tú formáis un tándem estupendo. Y si no, ¿qué se lo diga? A ese junto. Oh, espera. No, no he dado ninguna instrucción. Pues pensaba que se había unido a tu equipo. Qué pena. Sí, sí, ojo, que parece que se levanta. Mira tú qué bien. Parece un poco más animal. ¿Crees que el herido misterioso que se ha oído antes ha sido cosa suya? Oh, pues con esto creo que no hay ningún tipo de duda, ¿eh, Mencía? Cuanto más de cerca miro este Pokémon, más curioso me parece. Qué ganas tengo de enfrentarme a él en cuanto se une a tu equipo. Toma, agrégame en el teléfono por si necesitas mi ayuda en algún momento. ¿Qué? Se me une a mi equipo el número de teléfono que ha pasado aquí. Y toma, te voy a dar este objeto. Puedes enseñárselo a uno de estos Pokémon. Los MT son de un solo uso, así que no las utilices a tontún, ¿verdad? Con tanto reguero estaréis muy cansados. Si queréis, podemos hacer una pequeña parada técnica en lo alto del fal... Eh, sí, estoy... La verdad es que estoy de acuerdo, ha sido muy duro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, pequeño? Bueno, grande, o sea, ¿estás todo bien? ¿Todo en orden? Te veo bien, te veo bien. Sí, mejor, bueno, no te preocupes. Vamos mejor al faro y ya descansarás ahí todo lo que tengas que descansar. Madre mía, yo creo que ese es un Pokémon legendario y lo tengo ahí. Y la cosa está siendo muy extraña, pero bueno, tenemos que ir adelante. ¿Quién es ese de ahí? Pero si es... ¿Qué haces aquí? No, no me refiero a ninguno de vosotros. Eres, eh, Damián de Etas, ¿no? El hijo de Alborra, la profesora Pokémon. De quien sea, hijo, no viene al caso. ¿Me puede explicar a alguien que hace aquí este Pokémon y por qué tiene esa forma tan rara? Bueno, a ver, o sea, me ha salvado la vida. Bueno, está en el fondo de un acantilado. Me ha salvado la vida en el fondo de un acantilado. O sea, algo así más o menos, te diría yo que ha sido así, sí. Oímos un grito rarísimo, fuimos a investigar y el pobre león se cae. Este pequeñín ha usado todas sus fuerzas para sacarlo del aprieto y mira cómo se ha quedado. Tendrías que haber visto la fuerte que era antes de cambiar de foro. Sí, me temo que ha asustado. Tu alma está en condiciones de enfrentarse a nadie y a forma real de Coraydon en aquella que adopta para combatir. Pero bueno, ¿y tú cómo sabes que este Pokémon se llama Coraydon? He cerrado la puerta del laboratorio con llave, no intentes entrar, es inundi. No te calozco, pero joder por el uniforme de uso que estudias en nuestra academia. Un entrenador cualquiera jamás podría ocuparse de un Pokémon como Coraydon. ¿Y por qué no? ¿Qué lo hace tan especial? Pareces dispuesto a cuidar de él, pero me temo que voy a tener que ponerte a prueba primero. ¿A prueba qué quieres? ¿Que combatamos? ¿Que nos besemos? ¿Que intercambiemos cromos del mundial? ¿Qué hacemos? Jeje, ganas a la cosa si le pones desde nuevo. No estoy del mejor de los humores, así que déjeme mejorarnos con un buen combate. Ya, ya, vamos a combatir, león. ¿Eh? Vale, vale, vale. ¿Scooke? Vale, adelante, Lechon. Sé que has sufrido, pero puedes con él. Vale, vamos, Lechon. Estamos más o menos al mismo nivel. Ve con voz cautivadora. Vamos, vamos, vamos. Gran ataque. Así se hace, Lechon. Ese Skowet está bajando. Mordisco. Uh, aguanta, aguanta, Lechon. Vale, mantente luchando. Voz cautivadora de nuevo, Lechon. Vamos. Bien hecho, gran golpe. Oh, Dios, placaje. Resiste, Lechon. Esta vez probaremos nosotros con un buen placaje, Lechon. Vamos, vamos, vamos. Así se hace. Placaje de nuevo. Resiste, Lechon. Resiste. Placaje, vamos. No, 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 no. Látigo, ¿no? Esa ha sido su perdición. Para conocer a Coraidon, no eres tan fuerte. Voz cautivadora, Lechon. ¡Acabemos con esto! Venga, a tu casa, crack. A ver quién manda aquí, ¿eh? Así se hace, Lechon. Luchas muy bien. Eres un grandísimo Pokémon. Aunque seas un cerdito. Vaya, al final resulta que sí sabes combatir. Toma ya, así se hace, León. Dos dedos. No ha sido muy inteligente por mi parte. Elegí a un Pokémon recién capturado, pero ¿qué le vamos a hacer? En fin, si estás empeñado en que Coraidon te acompañe, toma, vas a necesitar esto. Con esta Pokémon podrás contener su poder. Madre mía, la Pokémon de Coraidon. Esto, esto es maravilloso. Ni se puede saber de dónde la has sacado. Uf, qué ganas tenía de quitarme la de encima. Bueno, chao. Me ha vuelto a ignorar el tío, ¿pero qué? Esta conversación no ha terminado, ¿me oyes? Más te vale dejarte por la academia. Es más chero que un Hundurber. Mencía, se dice Hundurshiny. No te preocupes, yo te hago caso si él no te lo hace. En fin, Coraidon, bienvenido a mi... No sé si mi equipo no se vuelve a la Pokémon y ya está. Lo que está claro es que sabe más de lo que nos ha contado. Vamos a tener que sanzacarle la información por más malas. La próxima vez que me cruce con él me retaré a un combate. Bueno, vente que te voy a enseñar la academia. Te espero en lo alto del Faro. Vale, tendré que ir para allá. La verdad es que eso pinta bastante, bastante bien. Y Coradion... O sea, Coraidon está aquí. Esto es un poco extraño, la verdad. A ver, adelante. ¡Fue Coco! ¡Vamos! Muy bien, fue Coco. Uy, lo haces muy bien, ¿eh? Vale, puedes volver a la Pokéball. Uh, por ahí abajo veo un centro Pokémon. Creo que me daré una buena vuelta mientras también averiguo todo lo que hay en el Faro y todo lo que pueda saber de Coradion. Así que... ¡Vamos allá! Los siguientes días estuve desde el Faro comprobando cómo era Ciudad Meseta, donde estaba nuestra academia y donde teníamos que partir nuestro viaje en ese preciso instante. También estuve haciendo mis pequeñas y primeras batallas contra los entrenadores que había distribuidos en la región de Paldea. Además de dar una gran vuelta por Pueblo a Typhor, donde pude comprobar muchas cosas, cómo funcionaba todo y averiguar lo que escondía este maravilloso sitio. La verdad es que este pueblo es maravilloso, es precioso, la gente es bastante agradable. Sí, ese uniforme, soy de la academia, señora vieja. Digo, joven, joven, estás en la flor de la vida y esto... ¡Oh, Dios mío! Un Tauros forma regional. Había escuchado hablar de ellos, pero no había visto ninguno. Es increíble. ¡Buah! ¡Qué ganas de tener uno en mi equipo! ¿Y esa Pokéball de ahí te pensabas que no te había visto? ¡Venga, pa' dentro, crack! Bueno, bueno, bueno. Este sitio la verdad es que es increíble. Aquí... ¡Oh, Dios! ¿Eso es? ¿Un Ralts? Ralts es un Pokémon realmente fuerte. ¡Adelante, Paume! ¡Tenemos que capturar un Ralts! Podría convertirse en un gran Gardevoid, en un gran Gaget. ¡Esto sería maravilloso! Además, si no me equivoco, seguramente tenga forma regional de paldea. Así que, Paume, Impactrueno. ¡Vamos a por ese Ralts! Gruñido, eso no es nada. Tenemos que intentar paralizarlo con otro Impactrueno. ¡Paume, vamos allá! ¡Vamos con ese Impactrueno! ¡Tah! ¡Muy bien! ¿Voz cautivadora? Eso no es nada, estúpido Ralts. Ni menos si vas a acabar dentro de mi Pokéball. ¡Atrápalo! ¡Vamos! 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 ¡Sí! ¡Conseguido! Ralts atrapado. Maravilloso y perfecto. Además, Paume ha aprendido ataque rápido. Muy bien, Ralts. Bienvenido al equipo. Poco a poco voy teniendo más y más Pokémon. Y no solo, Ralts. Hay Pokémon por aquí realmente increíbles. Lo primero, me llevo esta Pokéball. Vale, esta poción. Y este Pokémon me sorprende mucho. Está claro que es típico de paldea. Solo hay una forma de comprobar lo increíble que puedes llegar a ser. ¡Paume! ¡Tenemos que hacernos con el Pokémon que tiene ensaimadas en el pelo! ¡Fidug! ¡No es nada! ¡Vamos con Impactrueno, Paume! ¡Placaje! ¡Resístelo, resístelo! ¡Bien! ¡Electricidad estática lo ha paralizado! ¡Paume, eres espectacular! ¡Vamos con Impactrueno de nuevo! ¡Bien! ¡Gran golpe! ¡Gruñido solo bajará nuestro ataque! ¡Pequeño idiota! ¡Un Impactrueno de nuevo y casi lo tenemos! ¡Muy bien! ¡Ya es nuestro! ¡Pokeball atrapa a ese Fidug! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Sí! 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 ¡Perfecto! ¡Fidug atrapado! ¡Bienvenido al equipo! Todos han mejorado mucho y Paume en especial. Bien, bien, bien. Poco a poco el equipo va creciendo, aunque ya me voy a quedar sin hueco. Debido a que antes he visto un lago y quiero visitarlo. Pero antes de ir al lago, necesito este objeto por aquí, un calamelo de experiencia pequeñito, bastante bien. Y esto parece una GS Ball. ¡Qué diablos! ¡Oh, Dios! ¡Poder reserva! ¡Una MT! ¡Maravilloso! Ahora, si me disculpáis, pequeños Pokémon, tengo que ir a la zona acuática. Algún Pokémon tipo agua complementaría a mi equipo de una forma increíble. Así que vamos que nos vamos, pasando de nuevo por Pueblo Ataifor, un pueblo muy bonito, casas bonitas, gente maja, todo increíble. Aunque era más bonito cuando estaba Mencia ahí. ¡Hola, señora! ¿Mi pedido? ¿Qué pedido? Un antiparalizador. Bien, buen pedido. Lo habrás pedido en Pokézón. Y tú dime que vendes Chili Dogs. ¡Dime que vendes Chili Dogs! ¿Helados? Bueno, sí, ¿por qué no? ¡Novecientos cincuenta un helado! ¡Pero venga! ¿Qué lleva ese helado? ¡Diamantes! Bueno, el de nube la verdad es que tiene buena pinta, ¿eh? Me lo llevo. Me llevo uno, venga. Helado de nube. ¡Oh, Dios, oh, Dios! ¡Oh! ¡Qué maravilloso! ¡Qué sabor más increíble! ¡Me sonrojos! Bien, me da poder capturar agua, poder gigante fuego. Volveré otro día, sí, desde luego. Me ha gustado ese helado. Vale, vamos para allá, que he visto ese lago. Veamos qué es lo que puedo encontrar. Un Pokémon tipo agua complementaría mucho el equipo, ya que no pude elegir a Quaxley. Y me dio bastante pena. Ese gran Quaxley tenía muy buena pinta. Pero antes me llevo Eto. ¡Eto! Y ya no hay más Eto's. Vale, hay por aquí un Azuril en el agua. Parece que no hay nada. Pensaba que habría algún Pokémon en el fondo del agua. Un tipo agua que fuera realmente complicado. Por aquí hay pequeños Pokémon voladores que tampoco vendrían nada mal, la verdad. Y por el río, vaya, vaya. Y la cascada. ¡Ojo, ojo, ojo! ¿Eso es otra MT? ¡Aguante! ¡Perfecto! Muy bien, aguante boca. Y venga, me tengo que ir. ¡Ay, Azuril, te va a caer un Impactueno en la cara que no te lo va a saber venir, chaval! ¡Paumi, vamos con Impactueno! ¡Acabemos con ese Azuril! Pístola agua, vaya pringado. ¡Impactueno de nuevo, Paumi! Vamos, es muy eficaz. Ya casi lo tenemos paralizado. Así se hace. Vale, está paralizado. Espera, me estás diciendo que Azuril aún no es tipo agua porque los Impactuenos no le son muy eficaces y solo es tipo Ada. ¿Qué carajo es esto? ¡Impactueno y remátalo, por favor, que la parálisis haga efecto rayo burbuja! ¡No, Paumi! Descansa en paz, Paumi. Siempre en nuestros corazones. Que bueno, en verdad aún me quedan 5 Pokémon. Vamos con Ralts, aunque estás un poco reventado. Tengo el equipo bastante reventado, la verdad. ¡Adelante, Ralts! Ralts, reviéntale la vida. ¡Con voz cautivadora! ¡Vamos! Azuril debilitado. Golpe crítico. Muy bien, Ralts. Entras pisando fuerte en el equipo, ¿eh? Me gusta mucho esa actitud. Visto lo visto los Pokémon tipo agua que hay por aquí, creo que esperaré a encontrar uno que pueda ser más poderoso. Solo veo Azurils. Creo que por ahí se ha escapado algún Psyduck. Me llevo Eto, me llevo Eto, me llevo Eto, me llevo Eto. Y ojo que el río seguía por aquí. Voy a echar un ojo a ver si encuentro un Pokémon tipo agua lo suficientemente fuerte. ¡Pa' abajo que voy! Vale, me voy llevando cositas. Aquí salen un poco los Pokémon que spawnean por la zona. Algo muy guay. Un Buizel. Podría evolucionar en un Glam Floatzel y sería una gran adquisición. ¿Qué me dices, Buizel? ¿Lo probamos? ¡Adelante, Lechonk! Podemos con ese Buizel. ¡Vamos con voz cautivadora! ¡Es nuestro! ¡Gruñido! ¡Voz cautivadora! ¡Bien hecho, Lechonk! Lo tenemos. Ese Buizel va a ser totalmente nuestro. ¡Remátalo ahora con un buen placaje! ¡Gran golpe! ¡Vamos, vamos, vamos! Poco a poco vamos bajando todas sus estadísticas. ¡Gruñido no es nada! Vale, está bajando mucho nuestro ataque especial, así que tendremos que atacar con voz cautivadora. Que al ser un ataque especial y no físico, como me he confundido antes, le bajará más vida. ¡Y no me la juego más! ¡Pokemol atrapa a ese Buizel! ¡Vamos! ¿Vamos? 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 ¡Sí! Perfecto, Buizel, bienvenido al equipo, aunque claro, irá directamente a un PC, pero no he visto ningún PC. La Nutria Marina. Bienvenido, Buizel. Eres un gran Pokémon, sin duda. Vale, sí, puedes formar parte del equipo y que Tarántula, por ejemplo, vaya directamente a la caja. Es un Pokémon que creo que no está tan hecho para el viaje que vamos a emprender, como tú. Vale, siguiendo río abajo no parece que vaya a encontrar nada. Al fin y al cabo, mi objetivo de conseguir un Buizel ya está cumplido. Ya tengo un Pokémon tipo agua bastante competente y bastante fuerte. Aunque esto lleva directamente al mar. ¡Un precioso mar! ¡Qué bonita la zona! ¡Oh, encima llena de Omanites! No, espera, no son Omanites. ¿Qué diablos son esto? Solo por curiosidad tengo que enfrentarme a ellos. ¿Qué? Espera, ¿qué ha pasado? ¿Por qué no he podido luchar contra ellos? ¡Qué diablos! ¡Oy, oy, oy, oy! Así que Magikarps también hay, ¿eh? Magikarps, sin duda, un Pokémon muy fuerte. Tu evolución es realmente fuerte, Magikarp. He tenido un Gyarados muchas veces, pero ¿uno más? ¡Uno más! ¿Por qué no? ¡Adelante! ¡Vamos, Lechonk! ¡Podemos con ese Magikarp! ¡Vamos a aguantar el pulso! ¡Ni voz cautivadora ni nada! ¡Reviéntalo ahora! ¡Salpicadora! ¡Ay, qué Magikarp más idiota! ¡Voz cautivadora! ¡Ahí lo tenemos, Lechonk! ¡Muy bien, Lechonk! ¡Así se hace! ¡Bien hecho! Magikarp debe... ¡Ah, no, espera! ¡Lo quería capturar! ¡Mierda! ¡Fallo mío, Lechonk! ¡Fallo mío! ¡Perdón, perdón, perdón! ¡Probemos ahora con este! ¡Ecovoz! ¡Gran ataque, Lechonk! ¡Veamos si es lo suficientemente fuerte para enfrentarnos a este Magikarp! ¡Vamos, Ecovoz, Lechonk! ¡Ya! ¡Gran golpe! De hecho, creo que no hace falta ni golpearlo más. ¡Vamos directamente con la Pokébola! ¡Atrápalo! ¡Sí! 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 ¡Ya! Perfectísimo, Magikarp. Bienvenido al equipo. Ya me pensaré lo que haré contigo. Ve directo a la caja y ya pensaré si lucho por evolucionarte o no. Es que, claro, ya he tenido Gyarados en otros equipos. Es un Pokémon muy fuerte, pero, claro, nunca he tenido un Buizel. Y criar un Buizel o un Floatzel... La gente lo decidirá seguramente en los comentarios. No me cabe ningún tipo de duda. Ahora no puedo perder más tiempo. Tengo que ir directamente a la Ciudad Meseta. Pero no sin que antes Fuecoco reviente a este Hopip, que me ha caído un poco mal. Fuecoco, Asquas y destruye a este Hopip. Muy bien, así me gusta. ¿Cómo ha aguantado las Asquas? Eso sí que me ha gustado menos, ¿eh? Placaje, vale, vamos. Asquas de nuevo Fuecoco y lo tenemos. ¡A tu casa, Hopip! Bien hecho Fuecoco, muy bien hecho. Ahora sí que sí, vayamos directamente a Ciudad Meseta. Destruyamos primero a la Estudiante Rosario, que... No sé, no sabe a quién se enfrenta y menos con un lechón. Fuecoco, hace ese cerdo a la brasa que me ha entrado hambre. Muy bien, así se hace. Perfectísimo, costillitas para cenar. Muy bien, curemos a todos los Pokémon, así me gusta. A ver también que vende este pavo... No, nada que necesite de momento, gracias. Ahora sí me disculpáis, he de emprender mi camino a Ciudad Meseta, directamente a la Academia. Adiós, pueblecito, has estado muy bien y me has enseñado mucho, pero tengo que seguir mi camino de entrenador Pokémon. ¿Y tú qué, señora? ¿Tú quién eres? ¿Cómo qué? ¿Para luchar? Bueno, venga, sí, ¿por qué no? Te voy a meter un palizón que lo flipas. Bonesweet. Ay, Bonesweet, Fuecoco... Ya sabes lo que hacer. Unas ascuas Fuecoco y aquí no ha pasado absolutamente nada. Venga, Bonesweet, un abrazo fuerte para tu casa. Sí, Rocío, sí, has perdido. Ya lo sé, si te salía más a cuenta ahorrarte la pregunta. Estamos de acuerdo en eso. Ahora tengo que ir directamente a Ciudad Meseta. Ya tendré tiempo para investigar todos los alrededores que hay por aquí. Ahora de lo que más ganas tengo es de llegar a esta gran ciudad. Así que abran paso, que llegue el futuro campeón de Paldea a la ciudad más importante. Ciudad Meseta, estoy aquí. ¿Qué trabajas para ir a Pokémon? Si me gustan los combates, una propuesta, un problema, ¿cuántos entrenadores aquí? Eh, vale, sí, por supuesto. Vale, sí, eh, vendré a por ese premio, no te preocupes. Pero ahora quiero ir a Ciudad Meseta. Oh no, Hopi, fuera de aquí, anda. Asco así para afuera. Muy bien, Hopip, adiós. Ya estoy aquí finalmente, en Ciudad Meseta. Veamos qué es todo lo que me espera aquí. Retos, desafíos y sobre todo empezar la academia. Mi equipo Pokémon ya ha cogido forma, así que vamos allá. Los siguientes días eché una pelea con Mencía para testear cómo habían evolucionado mis Pokémon y ver hasta qué punto se habían vuelto más fuertes por todo lo que habían aprendido junto a mí en este periodo de tiempo. Y por supuesto, aproveché para llegar a Ciudad Meseta e investigar todo lo que pude en esta ciudad, hasta el último rincón lo más detalladamente posible, para averiguar dónde podía hacer según qué cosas, dónde estaba mi academia y qué iba a ser de mí en esta gran ciudad ahora que mi aventura llegaba a un punto tan increíble en el que tenía que estar sumamente atento a todo. Bueno, 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 así que este es el mapa de Ciudad Meseta. Parece bastante guay. Hay bazares, bastantes cositas. Voy a darme una vuelta rápido. Aunque creo que lo primero y lo propio sería ir a dar una vuelta al centro Pokémon para ver ya cuál va a ser mi equipo Pokémon definitivo. ¿Verdad que sí, querido Fuecoco? Efectivamente, demos una pequeña vuelta, amigo mío. Sí que es cierto que hay que subir bastantes escaleras por aquí. Y, oh, por suerte, ahí veo el centro Pokémon. Vale, voy a tener que administrar muy bien a mis Pokémon. Un Pachirisu, qué bonito. En fin, lo primero, curaos un poquito que tengo que elegir muy bien qué Pokémon me acompañarán en mi viaje. Vale, aquí puedo verlo bien. No sé si Magikarp entrará al equipo aún. Yo creo que Magikarp va a pasar a formar parte del equipo en lugar de Fidouk para que vaya recolectando algo de experiencia. Y el resto se quedarán así. Al fin y al cabo, todos tienen su función. Vale, ahora iré donde el peluquero y la tienda de ropa para hacer unas pequeñas compritas. Creo que es lo mejor. A todo esto sigo sin saber muy bien qué hacer con Coraidon, la verdad. Pero bueno, ya lo sacaré cuando sea necesario. Vamos directamente para arriba. Qué combis más bonitos, señora. Y aquí estamos, en todo el centro de Ciudad Meseta. Qué bonito, la verdad. Es increíble. Vale, aquí parece que venden... ¡Uh! Comida rica. Brochetas, cruquetes sabrosas. Las cocino un momentico. ¿Te apetece una? Venga, ¿por qué no? Unas brochetitas. Seguro que sirven. Al equipo le van a sentar requete bien. Ahí está, qué delicioso. Disfrutad, chicos, que os van a encantar. Pero bueno, voy a dejar de fijarme tanto en la comida y a cambiar un poquito rápidamente mi look. Aquí tenemos zapatillas bien facheritas, por lo que veo. Aunque son todas bastante caras. Creo que de momento no voy a cambiar de zapat... ¡Uh! Estas están facherísimas. Pero creo que no es el momento aún de comprar zapas. A ver aquí qué diablos ven... ¿Calcetines? Vale, calcetines de diferente tipo, por lo que veo. ¡Uh! Unos naranja león. Creo que son los que mejor me vendrían. ¡Me los compro! Venga, me los llevo. Por supuestísimo, para adentro. Más facherito que ayer y menos que mañana. Veamos también por aquí en la tienda de gafas. La verdad es que hay gafas bastante guays, pero no soy mucho de llevarlas, sinceramente. ¡Uy! La tienda de gorros sí, porque el gorro que tengo la verdad es que ya no me gusta. De hecho, todas las que hay tampoco me acaban de convencer, sinceramente. Ya me cambiaré mi gorro en otro momento, no pasa nada. Por aquí está la peluquería y más tiendas de ropa. Vale, veamos que se cuecen en estas de aquí. Vale, a ver, aquí qué es lo que encontramos. Picnic en el campo, de campo. Vale, vamos a ver, esto me vendrá bien para forjar vínculo con mis Pokémon. Me llevaré el mantel monstruoso. Es caro, pero todo sea por mis pequeños Pokémon. Tienen que estar lo más a gusto posible. Con un pequeño termometal rojo. Y una taza llamas. Y una pelota ovillo también, para que puedan jugar un ratito. Perfecto, yo creo que ha sido una buena vuelta, pero llega el momento que tanto he estado esperando. Aquí también hay alumnos de la academia, vaya. Bueno, pues nada, chicos, ya nos veremos más adelante. Fue Coco, vuelve, que voy para allá. Ha llegado el momento que estaba esperando. ¿Por qué esperas para unirte a Team Star? ¿No ves que irías derechita a la estrellata? ¿Tú de qué hervón te has caído? ¿Díais que no quieres vivir los mejores años de tu vida rodeada de coneja? Creo que pasó. A ver, me parece que no te estás enterando. Nos han pedido que reclutemos a más gente. Y si no lo hacemos, nos caerá una mega bronca. Lo siento. Debería ayudarla. ¿Qué está pasando aquí? ¿Quiénes sois vosotros? Leito, ¿quién leches eres? Ahora estamos ocupados. ¿Oes que no lo ves? Si quieres oírte la banda, pues te esperas. Somos el gran Team Star, los amos del cotarro. Ahora soy yo la de nosotros, ¿no? La verdad es que ni en Twitter os he encontrado y eso que van a cerrar. Pringaos. Primero la otra semana y ahora tú. Que yo le creía que no irnos al Team Star. Dejadir de tratarnos como a unos Mindum de... ¿Qué chaval combate? ¿Te guste o no? Bien dicho, ¿te importa vigilar un reto? ¿La cuantar un justicia? Me encargo yo de que el tío esté con una jeta de que mañana vea a las estrellas. Madre mía, vaya flipaos. Veamos qué haces. Sí, Team Star, Team Estrella. Las estrellas las vas a ver tú de los vergasos que te voy a meter. Adelante. Uy, Shudel. Este Pokémon es totalmente nuevo, no lo conozco. ¿Fue Coco? Hazlo tuyo. Acabemos con ese Shudel, vamos. Arañazo no es nada, resiste fue Coco y ve directamente con Ascuas, vamos. Vaya, golpe crítico. ¿Qué Shudel, qué ha pasado? Muy bien hecho. Batalla ganada y el Team Star... Ah... Fuera. Pero tú a dónde sales, eres muy fuerte. Pedazo de batalla, flipa. No me dejas elección, voy a tener que vengar a mi compañera. Pero bueno, se puede saber qué está pasando aquí. John, te parecerá bonito, ¿no? Si tantas ganas tienes de combatir contra alguien que sea contra mí, ¿me oyes contra mí? ¿Qué no es lo que parece? Es que el Team Star me ha... ¿sabes? Eh, oh, perdona por meter la pata. Me había dado cuenta de que erais los pelmas del Team Star. Ya estáis otra vez intentando forzar a la gente a verse a vuestra banda, que sí. Yo sabía, como soy la delegada normalmente, pondría fiel a sus tonterías de inmediato, pero tengo una idea mejor. Encárgate tú de ellos, león. Así estrenas el objeto ultra y per mega secreto que te he traído. Wow, 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 el Orbe Tera Cristal. Vale, con esto podré telecristalizar a mis Pokémon. Genial, pues entonces veamos de qué sirve contra estos pringados. Venga, a ver de qué sois capaces. Vale, vamos allá, otro recluta del Team Star. Vas a ver lo que es ser un verdadero entrenador Pokémon. Yangus, buen Pokémon. Adelante, Fuecoco. Ha llegado el momento de ver hasta qué punto llega la Tera Cristalización. Vamos allá, Fuecoco. Demuéstrale de lo que eres capaz. Yo activo el Orbe Tera Cristal y te hago Tera Cristalización de tipo Fuego. Vamos. Oh, madre mía. Increíble, Fuecoco. Increíble. Ahora tus ataques de tipo Fuego le van a doler muchísimo más a ese Yangus. Adelante, super asjuas Tera Cristalizadas. Vamos. Madre mía, golpe crítico. Lo has reventado. Increíble, Fuecoco. Un mordisco, vale. Yo creo que placaje es un movimiento del que ya podemos comenzar a prescindir. Y Paumi aprenderá carga en lugar de... Malicioso. Genial. Vaya paliza os ha caído, pringados. Eres de lo que no hay, león. Has borrado la Tera Cristalización. Ahí va un truco. Si tu Pokémon usa movimientos del mismo tipo de su Tera Tipo, se multiplicará su potencia. Algunos Pokémon adoptan un tipo totalmente diferente al suyo cuando se Tera Cristaliz, lo que abre un montón de puertas a la hora de formar equipos y estrategia. Por cierto, el Orbe Tera Cristal no puede usarse varias veces seguidas. Tienda segurar tu equipo en un centro Pokémon para cargarlo de nuevo. Uy, bueno, nosotros tenemos que pitarnos hasta la vista. Madre mía, vaya pringados. Por si no te había quedado claro ya. El Team Star reúne lo peorcito de lo peorcito del alumnado. Traen de cabeza a los profes porque se dedican a ir haciendo el cafre por ahí en pandilla y faltan muchísimas clases. Oye, muchas gracias, nos vemos. De nada, ¿quién es esa tía? Menudo vero, estás hecho león. No me sonaba de nada la cara de esa chica. Se habrá mudado aquí hace poco, igual que... Eso sí, has visto esa mochila de ahí y me ha parecido súper achuchable. Bueno, bien está lo que viene acá o algo así. ¿Liste para ir a la academia? Pues, arreando. Efectivamente, arreando y marchando que tengo que aprender infinidad de cosas en la academia. Así que vamos para allá. Se me hace un poco raro que unos reclutas de un equipo extraño estuvieran en esa academia, pero bueno, adelante Fococo, demos una vuelta, ¿no? ¿Estás listo para lo que se viene? A ver si tengo cosquillitas, eh, tontito, eh. Ahí sí, eh, ahí sí. Perfecto, pues vamos para allá. Madre mía, qué pedazo de academia más grande y más increíble. En fin, no puedo esperar para entrar y ver qué es lo que me depara aquí. Cuánto aprendizaje, cuántas cosas voy a hacer. Ha llegado el momento de ir directamente a la academia naranja. Ah, madre mía, esto es increíble. Bienvenido a la academia naranja, este es el vestibule. Desde aquí puedes ir a las distintas instalaciones de la academia y si quieres pregunta por alguna asignatura, aquí tienes la secretaria. La entrada es tan amplia que sería ideal para un combate a Pokémon, pero está estrictamente prohibida, lo ponen en reglamento. Oh, la león, no a la mencía. ¿Qué te ha ido tu primera travesía hasta la academia? Demasiado movidita, pero me he divertido mucho, la verdad. En parte, gracias a la mencía. Eso estoy seguro, sé que puedo contar con ella para lo que sea. Luz, pero al menos de la delegada con rango de campeona. Muchas gracias por acompañarlo hasta aquí. Por cierto, nos hemos cruzado con dos miembros del Team Star. ¿Cómo? ¿Dónde? Estaban acosando a una chica con una mochila de A.V. frente a las escaleras de la entrada. Gracias por avisarme de algo, Tango. Y sabes, si sigue ahí, tomaremos cartas en el asunto. Irrespectado de la mochila de A.V. Es posible que se tratara de no a en ese caso. Es un gran alivio tenerla a la vuelta. Bueno, ¿te importaría, mencía, contarle a Cine lo que ha pasado con el Team Star? Si el debutador está seguro de que querrá estar al tanto. Vamos directamente a las clases, León. La primera de muchas. Los siguientes días estuvimos aprendiendo nuestras primeras clases. Por supuesto, aprendimos para conocer a Cine, para presentarme ante mi nueva clase y para empezar a aprender todas las cosas que seguro que me iban a venir genial de cara a convertirme en un gran maestro Pokémon, no solo en la Academia Naranja, sino en todo el mundo Pokémon. Aproveché, por supuesto, para investigar lo que eran todas las instalaciones de la Academia, un fantástico comedor donde me puse hasta las botas innumerables días y aprendí mucho de ese entrenador de Coradion y en la sala de profesores, conociendo a los que iban a ser mis grandes profesores en todas estas nuevas materias para aprender tanto sobre los Pokémon. Y además, mencía me ayudó a demostrarme dónde estaban todos y cada uno de los ocho gimnasios de la región para que pudiera ganar las respectivas medallas y convertirme en un maestro Pokémon. Además, se me marcaron las ubicaciones de los Pokémon dominantes en el mapa, donde podría, derrotándolos, aprender muchísimas cosas sobre la región y sobre cómo mejorar los vínculos con mis Pokémon. Y bueno, momento de seguir con mi aventura, aunque ¿quién carajo me está llamando? Me han hackeado el móvil para poder hablar conmigo, ¿cómo? ¿Quién eres? Se llama Cassiopea. Ha oído hablar de mí, todo el mundo dice que soy un entrenador con mucho talento. Soy tan fuerte como todos dicen, me quiere pedir un favor. ¿El Team Star? Sí, por supuesto que lo conozco. Mejor, ya sabes de lo que te hablo, ¿cómo? El Team Star es un grupo de gamberros formado por alumnos de la academia, lo único que saben hacer es causar problemas y crear malos rollos entre los estudiantes, y yo no pienso quedarme de brazos cruzados mientras siguen haciendo de las suyas. He estado ideando un plan para hacerlos por hoy conseguir que el grupo se disuelva, la operación Stardust. La cosa es que para llevarlo a buen puerto necesito liados, alguien capaz como tú. ¿Te interesa derrocar una organización criminal? Por supuesto que me interesa. No hace falta que te decías ahora, ya lo hablaremos con más calma en otro momento. Venga, pues nada, chao. Vaya, unos mensajes raros los que he recibido, pero bueno, tengo que ponerme... ¡Oh, vaya! Ta, hola, león. Te ruego que vigiles el volumen cuando hables por teléfono dentro de la academia. Eh, por supuesto, perdón, culpa mía. No querrás que la gente vaya enterándose de las conversaciones pegadas por ahí, ¿no? Si es que son tantas las cosas con las que hubo de ser presente hoy en día. Bueno, jovencito, no te detengo más. Surte en la academia, vas muy bien. Así que el Team Star, ¿eh? Haber escuchado al jefe hablar del Team Star me ha dado una pequeña corazonada. ¿Y si él está relacionado y si...? ¿Oh, cómo qué? Estudiante león, que acúdeme a tu despacho del director. ¿Qué? ¿Yo? ¿Pero yo qué he hecho ahora? ¿Qué? Vale, perdón, perdón. Es que me estaba cagando y no encontré otro sitio que no fuera la taquilla de la delegada, perdón. Ay, llevo solo unos días en esta academia y ya me están llamando al... A ver, señora secretaria, ¿dónde está...? ¿Qué clase quiere asistir? ¿Biología, maté...? No, ya he estado en todas las clases, gracias. Prefiero ir a donde está el director que no sé dónde carajo es. Ay, madre mía. Señor director, ¿dónde tienes tu... tu cacharro? Voy a verte, aunque yo te juro que no he hecho nada. Ay, director Clavel, esto del Team Star y el director Clavel oculta algo extraño. No me gusta mucho esta idea. Director Clavel, ¿me estaba buscando? Ya estoy aquí. ¿Qué sucede? ¿Qué acontece? ¿Qué pasa? Muchas gracias por venir, León. ¿Qué te parece la academia? Espero que tu primera impresión me deshiera favorable estos días. La verdad es que me ha gustado mucho, señor profesor director, director profesor señor. No sabes cómo me alegra oír esto. Bueno, te estás preguntando por qué te he llamado para megafonía para que vinieses aquí en lugar de comentártelo antes en el comedor. Resulta que una buena amiga mía tiene que pedirte algo de vital importancia. Pero bueno, me temo que me suele reunir presencial. Ahora mismo la llamo. Descuido. ¿Qué diablos quién? Solo me piden favores y favores. Esto es muy extraño, pero bueno, veamos quién nos llama, ¿no? Hola, parece profesora. Hola, León. Es un placer conocerte. Me llamo Alvora y me dedico a estudiar a los Pokémon desde las profundidades del foso de Palio, o lo que es lo mismo. Y a de acero. Este de... Voy a serte franca y directa al grano. León, número de matrícula 845C393. Te acompaña un extraño Pokémon llamado Coraidon, ¿verdad? Vaya, me ha pillado. Sí, sí, la verdad que sí. No te voy a mentir. Albedezco tu sinceridad. No es mi intención acusarte de nada que coste. Al contrario, necesito tu ayuda. ¿Qué, qué, qué tengo que hacer? ¡Oh, Dios, Coraidon! ¿Cuánto tiempo sin ver? No sé, qué alivio saber que te encuentras bien. Veas, resulta que Coraidon estaba a mi cargo. Supongo que un chico llamado Damion te dé una Pokémon para él, ¿verdad? Antes era mía. Ahora mismo, por desgracia, no estoy en condiciones de cuidarlo como es debido. Por eso me convoluto la idea que te hicieras cargo de Coraidon en mi lugar. ¿Me harías ese favor? Sí, claro, por supuesto. Yo digo que sí a todos, ya lo sabéis. No sabes lo mucho que significa para mí oír eso. El pobre se encuentra demasiado débil para combatir incondiciones. Aunque siga siendo capaz de adoptar la forma montura, esta sola es óptima para desplazarse. Es probable que pase bastante tiempo antes de que logre recuperar toda su fuerza. Si no te importa, me gustaría registrar mi número de teléfono antes, mago. Toma un momento. Ahí está. Así contactaré contigo periódicamente para comprobar cómo marchan las cosas. Hasta más, ve. ¡Aquí! ¿Es posible que este Pokémon venga del área cero? No lo sé, ahora no me digas que... A ver, yo no me quiero meter en nada, señor, pero bueno, tengo que irme. Por lo visto, la profesora te ha encomendado una tarea harto importante. Solo a hacer que cuentas con todo mi apoyo en el de la Academia. Espero que disfrutas de tu vida estudiantil junto a Coraidon, pues ahora está tocado. Adiós, Leo. Adiós, director. Madre mía. Con permiso. Ah, León, ahí está. ¿Qué ganberra has hecho ya para terminar el despacho del director? Uno de los primeros días de clases. Ja, qué tranqui, es broma. Estaba buscando porque Cineo me ha pedido que te acompañe a la residencia de estudiantes. Tendrás ganas de ver tu nueva habitación. No, pues tenga, vamos a... Oh, perfecto, voy para allá. Muchas gracias. La verdad es que me estaba cansando un poco de dormir por los sitios como pudiera. Y de estar días y días sin descansar investigando. Uh, la verdad es que está muy guay, ¿eh? Muchas gracias, Mencía. Es increíble. Me encanta. Eh, ahora me voy a meter en la cama y me voy a echar una pedazo de siesta increíble. Muchas gracias. La verdad es que estoy cansadísimo de todo lo que ha sucedido. Y bueno, siendo sinceros, mi nueva habitación está bastante, bastante bien. Así que me voy a echar una siesta. Voy a aprovechar para descansar bien antes de empezar mi viaje. Ahora tengo en este mapa todos los gimnasios, todas las zonas con los Pokémon más fuertes de la región a los que puedo enfrentarme en sus formas monstruosas. Y básicamente tengo todo lo que necesito tener aquí. Así que ya investigaré después de descansar mucho. Los siguientes días seguí, por supuesto, investigando, descansando y trabajando en la academia para mejorar el máximo Pokémon de todas las habilidades que tenía. Y no solo eso, sino que por supuesto empezamos el proyecto extracurricular que teníamos que realizar para lograr conseguir el curso, el cual iba a ser encontrar un tesoro que iba a ser realmente complicado, pero que ayudaría muchísimo a fortificar tanto a mis Pokémon como a mis habilidades como entrenador. Madre mía, ahí va a empezar ya mi aventura, mi viaje, el que tenemos que emprender todos los estudiantes, el de la búsqueda del tesoro. Y me habla Cassiopeia, que el Team Spar se compone de cinco escuadrones cada uno con una base. Que fuera cada uno de ellas a derrotar a cada jefe de cada escuadrón, madre mía. Vale, estará sapeándome desde la distancia, ok, son todos expertos en tipo de Pokémon que da nombre a su grupo, vale, entiendo. Madre mía, más ubicaciones, ¿esto qué es? O sea que ahora tengo las ubicaciones de cinco jefes del equipo estar, las ubicaciones de Pokémon bestias que custodian cosas increíbles y de los ocho gimnasios. Madre mía, si tengo trabajo por delante. Una buena recompensa por cada jefe que derrote llevaré, vale. ¿Y tú qué eres? No sabes que el Team esta vez es muy peligroso, no metas a León en estos líos. No os preocupéis, chicos, yo puedo con todo esto, vale, he empezado mi aventura, pero confío en ello. No os preocupéis, chicos, tengo tiempo para todo, lo conseguiré todo. Oye, León, está bien que hayas hecho muchos amigos, pero no te metas en cosas turbias, por favor. En fin, en lo que iba a pasar a emprender la aventura, mira la foto de todos los gimnasios Pokémon, así si las vas encontrando podrás ganar más medallas. Perfecto, yo decidiré, chicos, eh, os podéis callar ya que quiero emprender mi viaje. Oh, Coraydon, ¿para qué diablos sales? Claro, ha escuchado que hemos hablado de bocadillos un ratito y ahí está, eh. Vamos, vamos, espera, claro, es verdad, a lo mejor quiere que monte en él por primera vez. Allá voy, directamente contigo, mi querido Coraydon. Wow, 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 esto es increíble. Igualito que los ciclizar, es verdad. Vale, pues entonces ya, eh, Damián, Mencía, os podéis callar un rato, lo que quiero hacer es ir a por mi primera medalla de gimnasio. Llevo ya demasiados días aquí y quiero empezar con eso. Así que, Coraydon, ¿estás listo para que nos pongamos en marcha? Empieza la misión de la búsqueda del tesoro. Cada uno hace demasiadas cosas. Vale, también tengo clases a las que puedo ir. Bueno, bueno, demasiadas cosas que hacer, la verdad. Yo creo que en primer lugar podría venir aquí. Este es, oh Dios, el gimnasio de Pueblo Pirotín. Sin ningún tipo de dudas voy directamente aquí. Además, al ser un gimnasio tipo bicho, con Fuecoco lo tendré bastante más sencillo. Así que, Coraydon, manos a la obra. Vamos directamente para esa zona. No tenemos ni un segundo más que perder. Así que, vamos, vamos, vamos. Ay, maldita sea, ya me estoy llamando Mencía. Dice que sigamos en contacto. Sí, claro, Mencía, seguiremos en contacto. Sí, sí, sí. No te voy a dejar en visto, tranquila. En Pueblo Pirotín, al gimnasio de tipo bicho, ganaré. Sí, sí, por supuesto que ganaré. No te preocupes, Mencía, lo haré. Llevo ya casi 100 días en esta región y va siendo momento de conseguir mi primera medalla. Así que, oh, qué Ibi más lindo. Aquí puedo aprender a ir de picnic y toda esa movida. ¿Me vas a dar un ingrediente? Vale, gracias, muchas gracias por tus ingredientes. Los utilizaré para algún picnic. Por suerte, ya tengo las cosas necesarias, así que nada, muchas gracias. Pero bueno, ya habrá tiempo para pícnics. Ahora tengo que ir directamente a donde tengo que ir. Coradion, madre mía. Lo haces increíble, amigo. Tenemos que ir a por ese gimnasio de tipo bicho. Ya, de ya, de ya. Contigo ya hablaré cuando derrote, sí, sí. Ya hablaré cuando derrote a los entrenadores, no te preocupes. Madre mía, una pequeña área de descanso. Esto es increíble. Y allí, por lo que puedo observar, está el gimnasio al que tanto quiero ir. Bien, Coradion, nos llevamos estas cositas de aquí. Hola, MT patada baja. Vendrá bien en algún Pokémon tipo lucha, como Paumi, que tiene toda la pinta de ser eléctrico lucha. Y vamos para abajo, Coradion. Oh, Dios, un Diglett, ¿de dónde sale? Fuecoco, no tenemos tiempo para luchar contra ese Diglett. Cómo trampa arena, maldita sea. Arañazo no es nada, Fuecoco, resiste. Ve con Ascuas, vamos. Gran golpe, además se ha quemado. Fuecoco, eres increíble, brother. Vamos, ve con Ascuas de nuevo. Resiste ese groñido Fuecoco y destruya a ese Diglett de una vez por todas. Bien hecho, Fuecoco, bien hecho. Un pequeño calentamiento antes de ir directamente al gimnasio tipo bicho, que yo creo que derrotaremos. Madre mía, Coradion, ¡qué salto! Increíble, Coradion, totalmente increíble. Madre mía, ¿qué es esto que veo por aquí? En primer lugar, poder reserva y esto de aquí, ¿qué diablos es? ¿Qué carajo? ¿Qué es esto que brilla tanto? ¡Oh, Dios! ¿Es un Diglett? ¿Qué le pasa a este Diglett? ¿Cómo está ateracristalizado? ¿En qué tipo se ateracristalizado? Parece que en el propio tipo tierra de Diglett. Entonces, solo hay una forma de demostrarle a este Diglett de lo que somos capaces. ¡Fuecoco! ¡Tera cristalización al máximo! ¡Ya, vamos! Demuéstrale de lo que eres capaz con tu inmenso poder de fuego, Fuecoco. Impresionar, maldita sea. Ahora va a retroceder. ¡Mordisco, vamos, vamos! ¡Tenemos que ir con Ascuas! ¡Tenemos el Teratipo, vamos! ¡Ataque arena, vamos! ¡Resiste, que no baje mucho tu precisión, Fuecoco! ¡Tienes que golpearle con las Ascuas, cueste lo que cueste! ¡Bien hecho! ¡Con la teracristalización máxima! ¡Ya, gran golpe! Aunque no sea muy eficaz, tenemos que buscar quemarle, Fuecoco. ¡Eres la clave para el Pokémon tipo bicho, para el gimnasio! ¡Vamos, aguanta, Fuecoco! ¡Ya casi lo tienes! ¡Vamos con unas últimas Ascuas! ¿Lo ha esquivado? ¡La cosa se complica! ¡Vamos, Fuecoco aguanta! ¡Oh, oh! ¡Tumbarrucas, no! ¡Fuecoco, resiste! ¡No! ¡Fuecoco ha caído con la teracristalización incluida! ¡Ese Diglett era de un nivel muy alto! ¡Maldito Diglett! ¡Bweezel, momento de estrenarte en combate! ¡Hemos estado muchos días aprendiendo muchas cosas, pero aún no hemos luchado juntos! ¡Adelante! ¡Vamos, tienes que ir con empapar, Wizzel! ¡No, tumbarrucas! ¡Aguántalo como sea, Wizzel! ¡Aguántalo como sea! ¡Bien, bien! ¡Ha resistido! ¡Así se hace, Wizzel! ¡Vamos con empapar! ¿Cómo que ha fallado? ¡No, no, no! ¡No puede ser! ¡No, impresiona! ¡Wizzel, no! Este Diglett es más duro de lo que pensaba. Es un buen golpe de realidad antes de ir al gimnasio, la verdad. Así que marchémonos ya. Este Diglett nos ha ganado la batalla. A veces hay que perder para entender luego el significado de ganar. Aquí por lo que puedo ver hay otro Diglett era cristalizado. No es de nuestra incumbencia ahora, Coraidon. Debemos ir a curar los Pokémon y a por la primera medalla de gimnasio, eso está claro. Aunque investigar esta zona creo que no nos vendría mal antes de afrontar ese desafío. Vale, cuidado con ese Diglett, Lechonk. Gruñido no es nada, voz cautivadora para darle un buen vergaso. ¡Adelante! ¡Bien hecho! ¡Vamos, vamos! ¡Al fin! Diglett debilitado. ¡Bien hecho, Lechonk! ¡Muy bien hecho! Vale, vale, vale. Momento de ir a curar a nuestros Pokémon. Creo que lo van a necesitar bastante. Y la verdad es que seguramente el gimnasio no sea aún el momento idóneo. Así que sí, por favor, que descansen los Pokémon todo lo que puedan. Y voy a entrenarlos en toda la zona desértica, todo lo árido. Así que momento ahora que tenemos todo cargado de investigar el área 2 del sur para ver que somos capaces de encontrar y para que nuestros Pokémon mejoren muchísimo, por supuesto. Los siguientes días estuve investigando toda la región desértica, además de toda la ciudad colindante que contenía el gimnasio, así aprovechando para averiguar qué es todo lo que podía encontrar diferentes tipos de Pokémon y, por supuestísimo, para ir a entrenarlos al máximo. Así, entrenando sin parar, mis Pokémon consiguieron subir bastante el nivel para estar lo suficientemente capacitados y ganar de un solo intento, finalmente, el gimnasio de tipo bicho para el que tanto habíamos entrenado. Bueno, 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 ha llegado el momento de ir a enfrentar el gimnasio de tipo bicho, el primero de todos, a por mi primera medalla. Mi equipo Pokémon está más que listo, con Fuecoco a nivel 15, prácticamente al lado de la evolución. Buizel, Pau, Millechonk, todos han mejorado mucho. Y creo que mantendré a Ralts en inicio, ya que es el Pokémon más débil contra los tipo bicho, él va a ser quien se encargue de cumplir esto. Así que vamos para allá, gimnasio tipo bicho, mi primera medalla, tras casi 100 días que llevo en la región de Paldea, va a venirse conmigo. Vamos allá. Llegó el momento, vaya Mencía, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Así que te he dado por visitar este gimnasio, espera, eso quiere decir que vas a por las ocho medallas de gimnasio y a darlo todo en la miga, ¿por qué? Mencía, estás hablando con el futuro campeón de Paldea, por supuestísimo. Qué bien, ya sabía yo que te me haría ir, eh, y te vienen por ponértelo. Por si no, no sabes, antes de enfrentarse cada vez del gimnasio hay que probar el tema de examen de gimnasio. Es distinto para cada uno de ellos, así que no te queda otra que preguntar en relación para que te explique en qué consiste. Adiós, Mencía. Vale, voy a hacer el examen. Esto es un poco raro para mí, yo siempre me he enfrentado a unos cuantos entrenadores y luego al líder, pero bueno, veamos cómo se hace en Pueblo Pirotín. Vale, estoy inscrito, perfecto. Si yo se fui al líder de gimnasio de Aceli, ¿debo probar primero el examen? Vale, por supuesto, pónmelo. La aceitunada, ¿cómo esa es la prueba? ¿Su producción de aceitunas de 70 años de cerebro a la fiesta de la aceituna para pedir una buena cosecha? ¿Cómo, cómo, cómo? Debo hacer rodar hasta la meta un balón con forma de aceituna. Vale, tengo que ir a la zona norte del pueblo a jugar con aceitunas para poder enfrentarme a la líder. Esto cada vez se pone más raro, pero bueno, hay que respetar las costumbres de este increíble y maravilloso país. Así que bueno, vamos camino a la aceitunada. Parece que está justamente por aquí. Sí, tiene toda la pinta de que aquí es donde se lleva a cabo la aceitunada. Gracias por la bienvenida. Este gimnasio pone a broma en físico, un balón gigante, no te preocupes. Voy a conseguirlo. Estoy preparadísimo para el reto, sí. Vale, vale, vale. Veamos cómo es esta prueba. Examen de gimnasio, aceitunada. Tres, dos, uno, no sé ni lo que tengo que hacer, pero bueno, allá vamos. Vamos, vamos, vale, vale. Imagino que tengo que hacer rodar esto hasta el final. Vale, vamos, vamos, vamos. Así se hace. No sé si tengo mucho tiempo, pero bueno. Tengo que hacer que pase. Espera, por aquí. Vale, vale, por aquí hay un salto. Voy a hacer que pase por aquí. Vamos. Señorita, tengo que pasar la aceituna. Gracias, hasta luego. Vale, y ahora para llegar a la meta, tengo que pasarla por aquí. Vamos, 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 vamos. Vale, lo he conseguido, lo he conseguido. Increíble. Vamos, 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 ya casi la tengo, ya casi la tengo antes de que termine el tiempo. Y allá voy directo sin haberme tenido que enfrentar a ninguno de estos dos pringados. Aceituna en su sitio. Así se hace. Los smallies están contentos, examen de gimnasio aprobado. Perfecto. Entonces, ya soy apto para ir a por la medalla de gimnasio. Gracias a mí tendremos otro año de cosechas increíbles. Vale, perfecto. Y gracias, gracias. Por supuesto que le voy a meter una paliza a la líder del gimnasio que no se la va a ver venir. Así que vamos directamente para allá. Ha llegado el momento que todos esperábamos. La medalla de gimnasio se puede ganar aquí. Vuelve con Adion, que voy para allá. La aceitunada ha sido un éxito rotundo. Gracias, gracias por la enhorabuena. Tengo la oportunidad de enfrentarme a la líder, pues pónmela. Por supuesto que sí. La tejedora de dulces, Araceli, será la líder del gimnasio a la que me enfrente. Vamos a por ella. Bueno, bueno, bueno. Araceli, aquí estamos, ¿no? Listos para enfrentarnos. Te coma todo lo que quieras, y bebé. Sí, sí, sí. Araceli, estoy aquí listo, por favor. Uh, hay que ver qué entrenador más maravilloso. Gracias por llevarme a aceitunidas a su sitio por ese recorrido tan tortuoso. Ay, se me ha olvidado presentarme, ¿no? Soy Araceli, dueña de la confitería Pastelarañas. Uy, perdón, así estamos en arena. A ver, que vuelvo a empezar. Soy Araceli, líder del gimnasio en este pueblecito tan acogedor. También soy pastelera y me paso el día preparando dulces. Los Pokémon insectos que se esconden entre la maeta y los dulces, que provocan esa sensación de felicidad en cuanto te nos llevas a la boca, tienen algo en común. Son pequeños que refieren un enorme poder, así que no bajes la guardia o puede que te quedes atrapado en la tela de la araña. Vale, Araceli, entonces vamos allá. Veamos tus habilidades como entrenador a Pokémon. A ver de lo que eres capaz. Vamos allá. Le envié una medalla de gimnasio, Nimble. No conozco nada a este Pokémon. ¡Adelante, Rals! Sabes que eres el conejillo de indias. Tenemos que probar cómo funciona todo esto contigo. Vale, no subestimaré a sus Pokémon, bicho. Tengo que tenerlo clarísimo. Nivel 14 ese Nimble. ¡Madre mía! Vale, Rals, tenemos que intentar con una hipnosis. Estoy firm... No, no, no. Aguanta, Rals, aguanta como sea. Muy bien hecho. Has aguantado muy bien. Hipnosis, vamos. No, lo ha esquivado. Bueno, tenemos que intentarlo entonces con voz cautivadora. Vamos, Rals, aguanta. Aguanta, aguanta. Bien hecho, muy bien aguantado. Voz cautivadora, Rals. Vamos, buen ataque, buen ataque. Ha estado bien, Rals. No te preocupes. Has hecho lo que tenías que hacer, Rals. Ahora entiendo que no puedas continuar combatiendo. A ver, es muy pronto para sacar a Fuecoco aún. ¿Cómo podría organizar esto? Al ser tipo bicho, Magikarp es más para ganar tiempo. Entonces tengo una idea. ¡Adelante, Fuecoco! ¡Vamos directamente con lo fuerte! Fuecoco. Los dos sabemos que las ascuas quedaron muy atrás. Así que vamos, teracristalización al máximo. ¡Chau! Vamos, tipo fuego máximo para ti, Fuecoco. Así me gusta. Demostrémosle a Araceli de lo que somos capaces. ¡Adelante, calcinación teracristalizada! ¡Chau! Vamos, nivel debilitado de un golpe. Así se hace, Fuecoco. Muy bien, Fuecoco. Tenemos que seguir contigo. Si caes, no te preocupes. Tengo unas en la manga. ¡Uy, tarontuola! A ver, Fuecoco ya está teracristalizado. Sería un buen momento para que Paumi intentara hacer algo. Fuecoco, vuelve aquí. Mantendremos tu teracristalización como arma secreta en el futuro. ¡Adelante, Paumi! Ya sabes lo que es tener un tarantuola. Hemos luchado contra él. Y lo hemos tenido en el equipo. ¡Tanúntula! Ahí está. En primer lugar, ¿sabes lo que vamos a hacer, verdad, Paumi? ¡Moflete estático! ¡Así se hace! Y paralizado. Muy bien. Picadura, vale. Aguanta, Paumi. ¡Uf! Ha sido duro. Vale, tengo una idea. No, carga quizás sea muy... Es muy arriesgado. Vamos con impactrueno directamente, Paumi. ¡Adelante! ¡Ya! ¡Gran golpe! Picadura, resistela. No, 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 Paumi, no. Maldita sea. Lo bueno es que ahora está paralizado. Y una sola calcinación. Debería ser suficiente. Fuecoco, teracristalizado, a luchar. ¡Calcinación, teracristalizada! ¡Chaaaa! ¡Así se hace! Vale, Taruntula ha caído también. Muy bien, Fuecoco. El combate está igualado. Pero Fuecoco puede hacer que la balanza caiga muy para mi lado. Teddiursa. Un Pokémon extraño, Teddiursa. ¡Adelante, Wizzle! ¡Puedes hacerlo tú contra ese Teddiursa! ¡Vamos! Vale, muy bien, Wizzle. La táctica es la siguiente. Tenemos que aguantar ese Teddiursa. No es muy tipo bicho ese Teddiursa. Así que tenemos que averiguar muy bien cómo entrarle. Si tuviera algún Pokémon tipo lucha, maldita sea. A no ser que lo vaya a teracristalizar con el tipo bicho. Es algo muy posible. En cualquier caso, tenemos que... ¡Lo sabía! ¡Lo sabía! ¡Arazel iba a teracristalizarlo con el tipo bicho! Ahí está. No puede ser. ¡Kyao! ¡Chan! ¡Tera cristalización para ti, Teddiursa! ¡Tipo bicho! ¡Espectacular! Teddiursa se ha teracristalizado en tipo bicho. ¡Wizzle, ataque rápido! No podemos distraernos de ninguna forma. No podemos caer ante ella ahora, Teddiursa. ¡Maldito seas! ¡Corte furia! ¡No, no, Wizzle! Tienes que aguantar ese golpe como sea. ¡Cómo se aguanta! ¡Dios por los pelos! ¡Wizzle, ataque rápido de nuevo! ¡Adelante! ¡Gran golpe! Vale, Wizzle, has hecho todo lo que has podido. Un corte furia más si caerás, pero... Has luchado muy bien, Wizzle. Puedes volver tranquilo. Muy bien, Wizzle. Muy bien, entonces Araceli, esto tendrá que ser una batalla de Pokémon teracristalizados. ¡Adelante, Fuecoco! Hagamos esto, Fuecoco. Sabemos que el fuego es lo que más daño puede hacerle. ¡Calcinación teracristalizada! ¡Hasta nunca te diursa! Tu teracristalización ha terminado. Y tu combate también. ¡Bien hecho, Fuecoco! ¡Bien hecho! ¡Has luchado increíble! Mis Pokémon han caído como mosca. Incluso en medio del combate tu fuerza ha ido creciendo como pan en el humo. Creo que me hace falta seguir evolucionando. Mi más sincera, enhorabuena. Toma esta medalla de gimnasio como prueba de tu victoria. Y también estas cupcakes caseras para que nos disfrutes en los picnics. Perfecto, fotito pa' la Insta. Y primera medalla de gimnasio embolsada. Ahora que tienes una medalla de gimnasio, unos Pokémon de hasta nivel 95 te resultarán más fáciles de capturar y obedecerán tus órdenes. Con el apetito tan moraz que has mostrado, ¿te apetece agarrar una MT como gimna? Toma brinco. Puedes usar la máquina de MT para crear la semilla que vayas consiguiendo durante tu aventura. Espero que el resto de tu camino sea dulce y agradable. ¡Hasta otra! Perfecto, y así es entonces como he conseguido la medalla de tipo bicho del primer gimnasio de Paldea. Justamente me está entrando unos mensajitos de Mencía que me saluda. ¿Cómo? Uno de esos Pokémon aprende un movimiento que es la caña. ¿Mi visita al gimnasio? Pues lo he superado con creces, Mencía. Enhorabuena, hombre. Por supuesto que ha sido pan comido. Ya tengo mi primera medalla de gimnasio. Con lo grande que es Paldea se pueden elegir. Sí, claro, tengo que ir viendo a ver dónde me tocaría ir ahora. ¿Qué estás haciendo ahora mismo, Damián? Bueno, ya lo veremos. No pasa nada. Y por supuesto, echaré un combate contigo. Ahora, antes de partir, hay algo que quiero hacer. Este caramelo de experiencia súper pequeñito creo que le vendría muy bien a Fuecoco ahora mismo. Perfecto. Justo para que suba de nivel. Y empiece lo que tanto tiempo he deseado. Por fin, Fuecoco. Demuéstrate lo que estás hecho. Evoluciona y conviértete en un gran Pokémon. Fuecoco, acabas de evolucionar, oh Dios mío, en Crocalor. Esto es increíble. Bienvenido al equipo, Crocalor. Desde luego vas a ser un grandísimo revulsivo para los combates. Te voy a tener ahí para todo lo que necesite. Y ahora que puedo contar contigo para todo, Crocalor, ha llegado el momento de seguir nuestro camino, ¿verdad? Entonces, pongamos rumbo al resto de la región de Paldea. Los siguientes días aproveché para ampliar el equipo Pokémon. Necesitaba un Pokémon tipo planta y con todo lo bien que me había llevado con las olivas y las aceitunas, era el momento de tener un Smolive en mi equipo para poder enfrentar retos que se vinieran en el futuro. Y por supuesto, aproveché para recorrer el camino de vuelta hacia la ciudad meseta y salir por el otro lado, buscando todos los nuevos desafíos que me podían enfrentar justamente en esas zonas. Bueno, 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 ya estoy por esta zona. Sí, soy totalmente nuevo por aquí. Hola, ¿qué tal? Oh, vaya, ¿qué es para luchar? Bueno, pues sin ningún problema. Te voy a demostrar de lo que son capaces todos mis Pokémon, estudiante en carna. De la misma academia que yo. Arrokuda, no conozco este Pokémon. Parece tipo agua. Pues entonces es muy adecuado que Paumi vaya contra él, ¿eh? Paumi, acabemos con esto rápido. Ve con... Ojo, quiet, aguanta, Pac-me. Muy bien hecho, ahora ve con Impact. Bueno, vamos, ya, gran golpe. Ve, remátalo con un buen ataque rápido, Paumi. Que no le dé tiempo a reaccionar, así se hace. Arrokuda debilitado, vaya, vaya. Encarna ha perdido. La cosa pinta bien. Esta nueva zona creo que me va a dar muchísimas cositas. Y estas incursiones, Tera Incursiones, creo que también me gustaría mucho hacerlas, pero no sé de qué forma las haré. Quizá espere algunos amigos que puedan acabar llegando tarde o temprano para hacerlas en grupo. Un Makuita, un Shinx. Es un gran Pokémon Shinx. Si lo capturara, creo que estaría muy bien. Y este pájaro de aquí no lo conozco muy bien. ¿Cuántos Pokémon nuevos por conocer? De hecho, vamos a ver este pajarraco de qué manera se las gasta. Vale, Paumi, métele un Impactueno. A ver si no lo debilitas y podemos capturarlo. Rokidí, vamos. Oh, vaya, pues nada, imposible. Lo has hecho muy bien, Paumi, no te preocupes. Ha sido increíble. Vale, veamos este Shinx. Tipo eléctrico, un gran Pokémon. Evoluciona un gran Luxray que podría ser un grandísimo, un grandísimo Pokémon. Pero no sé si Paumi estaría por encima de él. Habría que verlo. Veamos, Paumi, ve con ataque rápido. Sea un gran golpe, así se hace. Carga, uh, parece que está cargando sus ataques tipo eléctrico. Vamos con otro ataque rápido, Paumi. Si lo capturamos, no vamos a dejarle que cargue nada más. Muy bien hecho, gran ataque rápido. Golpe crítico, ahora sí que sí es nuestro. Impactueno, resistelo, Paumi. Muy bien hecho. Siempre confíente y amigo. Pokeballi, vamos. Tenemos que también ir completando la Pokédex, por supuesto. Vamos, vamos, vamos. Sí. Shinx capturado. Perfectísimo. Smully va subido también de nivel. Oja filada. Vale, me va a venir muy bien. Absorber también es un gran ataque. Vale, vale, poco a poco. Perfecto, Smully se va a convertir en un grandísimo Pokémon tipo planta. Yo confío plenamente en él. Los tipo planta siempre me gusta mucho tenerlos en mi equipo. Y bienvenido, Shinx, a la Pokédex. Ya veré qué hago contigo, pequeñín. Bueno, desde luego lo que tengo que hacer 100% es investigar toda la zona, ¿no? Hay más Pokémon por aquí. Algunos extraños que parecen salidos del Minecraft directamente. Makuita, seguro que hay más entrenadores y toda una región nueva por explorar y conocer. Me encanta esto, esta sensación de aventura, de lucha eterna. Es maravillosa, me llevaré esta super poción. Makuita, no, no, Makuita, no quiero luchar, maldita sea. Ya has cruzado en mi camino, Makuita. Y escaparé, la verdad, no me apetece luchar contigo. Vale, si sigo el camino por aquí, me llevo este objetito que es Zink. Y un montañero, venga, luchemos un poco, montañero. A ver cómo eres capaz de demostrarme tu gran poder. Mochilero, vamos allá. Uh, Starly, perfecto, nos viene al pelo. Paumi, demuéstrale que tu tipo eléctrico es incomparable e inconfundible. Destrúyelo con un buen impactueno, Paumi, vamos allá. Uh, ya casi lo tienes. Placaje, resiste, Paumi, resiste, muy bien, es tuyo. Ahora, para asegurarnos, moflete, stati... No, ataque rápido, no, Paumi, has luchado muy bien, Paumi. Puedes volver tranquilo, lo has hecho genial. Quizás sería momento de probar por primera vez cómo pelea Crocalor, adelante. Muy bien, Crocalor, ¿qué es eso? Parece que tienes un huevo ahí, va a estar curioso ver qué sale de ahí. Una calcinación, Crocalor, y acabemos con esto rápido. Uh, ya. Starly cayó, estaba clarísimo, Crocalor, muy bien hecho. Batalla ganada y a seguir luchando, por supuesto. Hemos de seguir nuestro camino, ¿verdad, Coraidon? Llevándonos todas las cosas de por aquí. Y wow, por aquí abajo parece que también hay cosas increíbles, veamos. Oh, un Jigglypuffter acristalizado, qué barbaridad. ¿Y por aquí la entrada a una cueva? Vaya, 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 por aquí desde luego hay zonas bastante increíbles. Me gusta mucho este lugar. Tiene pinta de que se puede aprender mucho. Así que paso, Shinks, no me apetece luchar ahora. Vale, por aquí un pequeño objeto que nos llevaremos un anidobol. Vaya, vaya, increíble. Y por aquí simplemente reenganchamos el recorrido. La verdad es que estas zonas son maravillosas e increíbles. Pero yo tengo que ir directamente al lugar al que he prometido ir. Tengo que acabar con esos Pokémon dominantes. No solo tengo que seguir el camino de la victoria. La travesía de la victoria solamente tengo una de ocho medallas. También tengo que hacer la senda legendaria de los Pokémon y sus cuevas. Y la vía estardas del Team Star y sus cinco líderes. La verdad es que hay muchísimo trabajo por delante. Ya lucharé contigo, entrenador. Creo que primero habrá que curar a mis Pokémon. Pero no en el centro Pokémon, sino haciéndolo aquí al lado. En un buen picnic. Así se hace. Creo que esta es la mejor forma de despedirnos, ¿verdad, chicos? Hemos estado aquí ya 100 días. Sí, el contador ya ha llegado a 100. Es increíble, la verdad, es increíble. A ver, ven aquí, Magikarp, a ver. Venga, Magikarp, hay que lavarte un poco. Que como te vas arrastrando por ahí, esto queda horrible. Vamos. Un poquito de agüita por ahí, vamos. Ahí está el aclaradito. Muy bien, Magikarp. Como nuevo, así me gusta. Ay, no has hecho gran cosa, Magikarp. Ni te he sacado a luchar. Pero tranquilo que llegará tu momento. Hola, Crocalor. Vaya, si esto te estás echando, ¿eh? Como se nota que esto es Pokémon Españita. Ay, muy bien, así me gusta. Coraidon, sé que, bueno, eres un Pokémon fuerte y grande. Pero arriba, venga, chicos. Adelante, la pelotita, venga. A buscarla, que para algo la compré. Que me costó un pastizal. ¿Quién la va a buscar? ¿Vas tú, Magikarp? Oh, muy bien, Magikarp. No serás tú, Cristiano Ronaldo. No serás... A ver, haz tú. Bueno, no está mal, la verdad. Te lo estás pasando tú también bien, Coraidon. Eso es lo importante. Ven aquí, anda tonto, que te voy a lavar. Que por mucho que seas legendaria, tú también tienes que estar bien limpito, ¿eh? Ahí, un poquito de agüita. Muy bien, muy bien. Y como nuevo, Coraidon. Así se hace. Madre mía, haber sobrevivido 100 días con vosotros, chicos. Ha fortalecido tanto el vínculo. Me siento tan afortunado y tan privilegiado de teneros a todos vosotros. Somos un equipo increíble y estoy muy contento de todo, amigos. Soy muy feliz del equipo que hemos formado. Y obviamente nos falta muchísimo por hacer. Nos faltan Pokémon que capturar y nos falta aún muchísimo que recorrer. El camino de la victoria, el camino del equipo Star y el camino legendario. Todo ello lo haremos a su debido tiempo, pero ahora, chicos, por fin podemos descansar. Lo habéis hecho muy bien, amigos. Descansad, porque nos lo hemos ganado. Y no tenemos que prepararnos para seguir con nuestro viaje. Y así es como logré sobrevivir 100 días en la región de Paldea. Enfrentándome a innumerables retos. A muchos otros que me quedaban. Consiguiendo una medalla de gimnasio. Consiguiendo formar un gran equipo. Y sobre todo, consiguiendo un gran vínculo con ellos. Esto era solo el principio de una gran aventura. Que si queréis que continuemos, tendréis que apoyar dejando vuestro like y vuestra suscripción. Así que si es eso todo lo que queréis, nos veremos en la próxima con más. Porque esto es Sobrevivir 100 días en la nueva región de Paldea en Pokémon Escarlata.